Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchu, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal Burge135, Agustín Reyes, Nachika Elum, Francisco Domínguez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy, haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Hemos iniciado comunicaciones con el avión George Washington. El jefe de operaciones navales en funciones no se hallaba en el portaaviones, porque se encuentra en un avión de menor tamaño donde se ha reunido con uno de los comodoros para traer planes. Estoy seguro de que habrá novedades en los próximos días. Me han dicho que con el próximo envío de suministros van a mandar a alguien a reprogramar el chip de la tarjeta de acceso común implantado en mi credencial militar. Aunque en circunstancias normales serviría para acceder a ordenadores y redes de uso reservado a personal militar, no sé muy bien de qué me serviría ahora, ni qué sentido puede tener en este momento. He destapado la caja de Pandora. Jack, tengo tantas responsabilidades que no sé qué hacer con ellas. Los 22 nuevos marines que han encargado de la militarización del perímetro y de montar guardias. Ahora tengo un operador de radio a tiempo completo que dispone de una línea directa con la unidad de ataque de portaaviones entre los muchos mensajes que hemos intercambiado. Han sido frecuentes los informes sobre la situación actual en el Golfo y en la costa este. Recibimos incluso valoraciones diarias de amenazas en las que se nos avisa de la presencia de grandes contingentes de muertos vivientes en ciertas áreas. Me tenía intrigado saber cómo era posible que el portaaviones le llegara comida para la tripulación de más de 3.000 esqueletos que transporta. Uno de los jóvenes marines me ha explicado que llevaba a bordo unidades de asalto de la Armada. Y que habían enviado a dichas unidades con lanchas Zodiac para que investigaran los posibles centros de aprovisamiento de la costa e identificaran lo más probable para que los helicópteros se desplazaran hasta ellos y se llevaran la comida. Hoy, me he pasado unas horas escuchando las radios de las unidades de combate y he seguido las comunicaciones de los aviones de la Armada y las fuerzas aéreas. En concreto, las retransmisiones de un avión de reconocimiento U-2 que sobrevolaba la costa este. Me intriga saber cómo era posible que hicieran volar el Dragon Lady, dada su gran necesidad de mantenimiento y de grandes aeródromos. Según parece, el ejército estadounidense no ha tenido mucha suerte y, de acuerdo con un informe que recibimos anteayer, debe de haber perdido el 70% de la infantería en el continente. Simplemente no había espacio para ellos en los barcos. Los marineros y marines gozaban de prioridad y así abandonaron a las otras unidades del ejército estadounidense para que se defendieran por sí solas en la tierra firme. Simplemente no había espacio para ellos en los barcos. Los marineros y marines gozaban de prioridad y así abandonaron a las otras unidades del ejército estadounidense para que se defendieran por sí solas en tierra firme. Les avisaron del ataque nuclear con anticipación, pero muchos de ellos cayeron ante los muertos vivientes radiactivos que aparecieron en las zonas irradiadas después de los ataques. Una parte de las comunicaciones de voz que he estado siguiendo me ha dado a entender que aún operan sobre el terreno varios equipos de búsqueda que tratan de encontrar militares supervivientes. Una de las comunicaciones en concreto provenía de un avión de reconocimiento que sobrevolaba las Islas Vírgenes en búsqueda de un convoy de tanques desaparecido. Parece ser que el convoy desapareció cuando un paso a desnivel se hundió bajo el peso de uno de los tanques que iban a cabeza. El armazón del paso elevado había sido objeto de una reparación deficiente y se vino abajo, y se llevó consigo a cuatro de los tanques. Millares de muertos vivientes calientes perseguían al convoy y tardaron tan solo dos horas en dar alcance a los que seguían con vida. Tres de los tanques habían quedado averiados al caer del paso elevado y sus ocupantes murieron dentro de sus tumbas de metal, mientras un número incontable de cadáveres golpeaba el pesado blindaje y se retorcía sobre la torreta y las llantas como gusanos sobre cadáveres de un animal atropellado en la carretera. Los tanques restantes se dispersaron a los cuatro vientos y se les perdió el rastro. Se desconoce su paradero. El personal que viajaba en la parte de atrás del avión nos comentó por radio que era posible que los ocupantes de los tanques ya se hubieran expuesto a altos niveles de radiactividad simplemente por el mero número de muertos vivientes. Los sensores del avión indicaban que la horda emitía niveles de radiactividad letales sobre la superficie. Tras observar la situación, la aeronave ha regresado a la base después de informar que volaban casi sin combustible. Hay algo que está claro. Dentro de muy poco el número de nuevos inquilinos nos obligará a buscar un camión cisterna que nos permita llenar el depósito de agua del Hotel 23 hasta su máxima capacidad. Hoy mismo he golpeado el depósito con el rifle y he comprobado que el agua no llegaba ni siquiera a un octavo de su capacidad. Hemos tenido que racionar y distribuir numerosos recipientes por el área del complejo para recoger agua de lluvia que nos sirva para cubrir esta imperiosa necesidad. Un técnico ha venido por el aire y se ha presentado en el centro de mando para reprogramarme la credencial. La tarjeta ha hecho un chip. El técnico ha insertado mi tarjeta en un lector grabador, ha conectado un ordenador portátil y me ha indicado que introdujeron una contraseña de por lo menos seis cifras. He pensado en un número que sé que no voy a olvidar jamás y lo he introducido en la terminal. El técnico me ha informado de que si empleo la tarjeta y la contraseña en los terminales informáticas del centro de control, voy a tener a mis órdenes todos los sistemas relevantes del complejo. Me ha avisado que soy la única persona que tendrá la clave de acceso hasta que se me revele del mando. Le he preguntado qué importancia tenía eso y me ha respondido que no lo sabía, pero que las instrucciones que le habían dado a su cuartel general eran proporcionarle esa clave de acceso al oficial de más alto rango que hubiera en el complejo. Tan solo se pondría a ampliar a otra persona si yo empleara mi tarjeta en el centro de autorización de transferencias de poderes a otro oficial designado para una autoridad superior. Se perdería la tarjeta o el número de la contraseña o fueran destruidos, se necesitarían 90 días para programar otra, porque el sistema tiene un periodo de seguridad para impedir transferencias de poderes no autorizadas. El técnico me ha dicho con desenfado al salir de la puerta, Lástima que no tengo nada en el asilo. Esta autorización le habría permitido lanzar bombas nucleares, aunque se le interesa para algo, mi opinión es que yo no lo haría. 26 de julio, 14.22 horas. No estoy seguro de qué apostar. Hombres de guardia allá afuera sea una buena idea. Disparan 50 cartuchos por cada periodo de 24 horas y tengo la impresión de que esto podría convertirse en un ciclo de derroche y riesgos. Anoche les ordené que enteraran para ver si al desaparecer ellos también se reducía la actividad. De los muertos vivientes en el área. Parece que así la cosa funciona mejor. Esta mañana había 10 al otro lado de la valla. Machar a 10 es mejor que disparar contra 50. Los hombres emplean bayonetas para acabar con los muertos vivientes de la valla y luego los arrastran hasta la línea de arbolado. A 50 metros de distancia, con todoterrenos y mallas que anudan en torno al pecho de los cadáveres para no correr ningún peligro de que el cuerpo inanimado les roce por accidente. El contacto por el portaaviones ha sido esporádico, porque nuestra unidad de tierra es una insignificante mota de polvo en comparación con otros de los problemas a los que tiene que hacer frente el ejército. Parece ser que Andrews y el distrito de Columbia, de acuerdo con los mensajes que circulan, no resultaron afectados y en estos momentos hay un equipo de exploradores sobre el terreno para valorar las fuerzas que habría que emplear en la reconquista del distrito de Columbia. Otra de las opciones que se barajan es la de trasladar la capital hacia el este. Perdón, hacia el oeste. Pero apenas si se sabe nada sobre la situación en esa región del país. La comunicación con el resto de Marines es constante y regular. El suboficial al mando contacta una vez por hora. Le he dejado claro al sargento de armas que no sería mala idea que el resto de sus hombres, así como los civiles, se instalaran más cerca de nuestra posición. O haya tratado de contactarme de nuevo a internet. Pero nada. Sería un medio excelente para comunicarnos a largas distancias con otros países y unidades, puesto que el enemigo más importante no sabe leer ni emplear ordenadores. Las reservas de agua disminuyen peligrosamente y ahora mismo se reúne a organizar un equipo para que se salga mañana por la mañana. Yo iré con ellos. 30 de julio. 19.34 horas. Nuestra pequeña unidad partió en búsqueda de agua el día 27 por la mañana. John se quedó en el Hotel 23. Lo habíamos nombrado líder civil provisional encargado de hacer respetar la ley. Prometió que tendría buen cuidado de nuestros muchachos mientras nosotros buscábamos agua. Nuestro camino nos llevó hacia el norte, por los confines de la zona irradiada. Salimos a las tres labs y trece hombres. El objetivo era simple. Nos dirigíamos al interestatal en búsqueda de un camión cisterna o de cualquier tipo de vehículo que pudiera contener agua. Los depósitos del Hotel 23 estaban casi vacíos e íbamos a necesitar 37.000 litros de agua para volver a llenarlos. Hace unos días, me informaron de la ubicación de la base Marine original. Nuestro viaje nos llevó a 65 kilómetros de dicha ubicación. 65 kilómetros de ida y 75 de vueltas son 130, por lo que no podíamos permitirnos el lujo de hacerles una visita. Al cabo de una hora de aparcar escombros y esquivar la chatarra de las colisiones múltiples, nuestro convoy de lab logró llegar a lo que quedaba de la interestatal 100. La diversión había terminado antes de empezar. No me gusta tener que trabajar con esa temperatura como de un millar de soles. Vi a un grupo de ellos que daban vueltas en torno a los restos de los autos. Se hallaban a unos 350 metros de nosotros y, si ponía en marcha la imaginación y me concentraba, era capaz de creerme durante unos minutos que no estaban muertos. Al cabo de poco, el viento arrastraría hasta ellos nuestro olor e iniciarían una lenta aunque decidida marcha hacia los vivos. Parecía que con eso se mantenía un equilibrio. A veces pienso en los vivos y en los muertos como si fueran cromosomas, solo que los muertos son los cromosomas dominantes. No importa lo mucho que uno se esfuerce o se esfuerce, al final siempre nacen niños con los ojos marrones. Son dominantes por el mero peso del número. Por lo menos, en estos tiempos parece que la cosa funciona así. Dean tenía muchas ganas de venir con nosotros. Probablemente había sabido cuidar de sí misma, pero enseguida se me ocurrió otra tarea importante para ella. Para no tener que decirle que no era buena idea que nos acompañara. Seguro que en estos momentos Tara y yo somos la comidilla de todos. Supongo que me imaginaba qué iba a pasar, pero eso es otra historia. Quizá algún día escriba algo al respecto. Jan, Will, John y Tara están enseñando a los Marines hasta el Hotel 23 todos los elementos básicos para apañárselas en las instalaciones. Así como las salidas de emergencia por si sucediera lo mejor. O lo peor. Pensaba en Tara mientras nos acercábamos a la interestatal. Yo estaba a unos 180 metros cuando he visto un vehículo rodeado. Me ha hecho pensar en ella. El día que la encontré en el muelle, pensé que estaba muerta. Nos acercamos más y vi el auto con más detalle. Alcancé a distinguir que la ventana estaba gritada por el lado que quedaba visible desde nuestro convoy. Los muertos vivientes trataban de meter las manos en el interior y el cristal a medio bajar les impedía introducirlos más allá del codo. Uno de los lab trató de llamarles la atención y alejarlos del auto para que pudiese mirar por dentro. Por supuesto, funcionó. El equipo de medición de radioactividad que llevábamos a bordo indicó que casi no había radiación en el área. Quedaba radioactividad residual y se quedaría allí durante varios cientos de años si no se llevaba a cabo una operación de descontaminación. Ya estábamos más cerca del auto. Los hombres nos cubrieron a mí y a los dos marines mientras bajábamos de nuestro vehículo y nos acercábamos. Me llevé una gran alegría al descubrir a una madre pájara y a los pajarillos que piaban en un nido fuera de todo peligro en el asiento trasero del auto. Estaba seguro de que las criaturas se lo ponían sumamente difícil a la madre para salir del auto en busca de comida. Pero parecía que se las apañaba bien. Se me ocurrió que podía subir un poquito los cristales de las ventanas para ponérselos aún más difíciles a las criaturas. Pero con gran decepción descubrí que el mecanismo era eléctrico y que la batería llevaba tiempo descargada. Según parecía, tendría que abandonarlos en manos de la selección antinatural. Contactamos por radio con el app, que se encargaba de alejar a los muertos, para que nos fueran al encuentro de un kilómetro y medio al este de la posición original. La carretera estaba abuarrotada de muertos vivientes, pero el conducir esos vehículos tan sólidos me transmitía una extraña sensación de seguridad. Teníamos armas y municiones en abundancia, porque habría sido peligroso no llevarlos. Buscamos en dirección al este por la interestatal hasta que nos acercamos peligrosamente a las afueras de Houston. Houston no había sufrido ningún impacto en la ofensiva de varios meses atrás, y debía de haber un gran número de muertos vivientes en su área central. Habíamos encontrado numerosos camiones de 18 ruedas con remolques de combustible que seguramente estaban repletos de gasolina. Qué lástima que no pudiéramos beber combustible. Me hizo pensar en cómo era el mundo real antes de que todo esto ocurriera, cuando una botella de agua era mucho más cara que su equivalente en gasolina. En cualquier caso descubrimos un camión que transportaba agua en cantidad, y me sentí como un lerdo por no haberlo pensado antes. No sé cómo no se nos había ocurrido ir en búsqueda del parque de bomberos de una ciudad pequeña en vez de jugarnos el pellejo en la interestatal. No lo dije en voz alta delante de los hombres, pero habría sido mucho más seguro hacer eso. Frente a nosotros había un camión de bomberos, sucio, en el que se leía Brigada de Prevención de Incendios de San Felipe. Era grande, pero no el más grande que haya visto en mi vida. Tratamos de ponerlo en marcha, pero no hubo suerte. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para darle la vuelta y agacharlo. Para poder finalmente engancharlo a uno de los lab. Creo que la fatiga me envejeció varios años. El camión de los bomberos era una tumba. En su interior había dos bomberos muertos que estaban muertos de verdad y no se movían. Aún no me había acercado lo suficiente como para saber qué era lo que habían hecho para quitarse la vida y evitar la reanimación, pero daba la impresión de que lo habían conseguido. En la interestatal había muchos, pero no pertenecían a la variedad ultramortífera de muertos vivientes que habríamos encontrado más al oeste, cerca de la zona irradiada. La única otra opción, aparte de remolcar el vehículo, era cargarle la batería con el equipo que transportábamos a bordo de los lab. Primero tendríamos que eliminar discretamente los peligros inmediatos que nos acechaban en esa zona. Desde el asiento que ocupaba a cargo de la ametralladora del lab, número 2, conté 38 muertos vivientes. Me comuniqué por radio con el sargento de armas que me dijo que había encontrado 39. Cuando salimos del hotel 23, los marines empuñaban fusiles M4 y M16 normales, iguales en todo a lo que habíamos conseguido meses antes al abrir el arsenal del hotel. Yo sabía que esa unidad no estaba formada en su totalidad por sus miembros originales. Durante los primeros días después de su llegada, el sargento de armas me había explicado que se componía de supervivientes a varias unidades de marines que se habían guiado a unos, tal vez a otros, mediante señales de la radio, y habían ido a parar a Texas. Por supuesto que no todos ellos se habían unido de ese modo a la unidad militar, porque ésta, al salir en búsqueda de suministros, había encontrado también a otros supervivientes. En muchos casos, dichos supervivientes eran militares o exmilitares. Eso explicaba las armas que los marines del lab número uno sacaban del vehículo. Cuatro marines a los que recordaba haber visto con insignias de submarinistas o de paracaidistas, en el pecho sacaron HIK MP5 con silenciadores. Ojalá hubiera tenido un arma como esa durante los primeros meses después del fin del mundo. Mantuve el puño en lo alto para indicarles que no dispararan, y al mismo tiempo contacté por radio con el sargento de armas. Le pregunté por el número de armas con el silenciador de las que disponía la unidad. Me dijo que los marines habían saqueado un buen número de arsenales durante sus misiones de reconocimiento y que habían llevado tantas armas con silenciador como se les había sido posible, probablemente a fin de prepararse para una guerra de guerrillas en la que sería necesario el sigilo. Me comuniqué por la radio con el lab número uno, y les di permiso para que dispararan con silenciador a los muertos vivientes que circulaban el camión de bomberos. Aún no había finalizado la retransmisión cuando oí el siniestro rumor de las metralladoras con silenciadores. Los muertos vivientes cayeron uno tras otro. Los marines fallaron en muchas ocasiones. Durante el tiroteo el sargento de armas me leyó el pensamiento y me informó de que aquellas armas de 9 milímetros con silenciador no tenían ni de lejos la precisión de un M16, pero que eran realmente silenciosas y no llamarían la atención de indeseables. El sonido recordaba mucho al que se hace cuando se presiona rápidamente en su sesión la palanca de carga de un M16 normal. Un chasquido apenas audible pasaron cuatro minutos antes de que el área que circundaba el camión de bomberos hubiera quedado despejada. Aparcamos los labs alrededor del camión y salimos todos afuera. Los marines habían desmontado y vuelto a montar los silenciadores, porque según ellos, si disparaban demasiadas veces seguidas los iban a ver llegar. Ocho hombres se desplegaron en perímetro defensivo en los espacios que quedaban libres entre los labs. Me acerqué al camión de bomberos y traté de abrir la puerta. Estaba cerrada. Como de costumbre, las marcas de pus de los brazos de muertos estaban presentes en ambas portesuelas, lo que daba a entender que los bomberos muertos que se encontraban dentro habían resistido en el camión ya inutilizado hasta que al parecer se habían quitado la vida. Empuñé una voluminosa palanca, que había sacado de una de las maletas de herramientas del vehículo, y cinta americana, y logré romper el cristal sin hacer ruido. Así podría abrir la puerta del conductor desde adentro. Metí la mano por la ventanilla y entonces uno de los bomberos me la agarró por la muñeca. Intenté con todas mis fuerzas volver a sacarla. Esa cosa estaba a punto de morderme la muñeca cuando un marine abrió fuego e hizo trizas la cabeza de la criatura. Ambos habíamos pensado que los bomberos estaban muertos. El ruido debía de haber despertado a las criaturas de una especie de invernación para muertos vivientes. El bombero que iba en el asiento del copiloto estaba muerto de verdad, porque la mayor parte del tronco y la cabeza habían desaparecido. Probablemente se estaban pudriendo en la garganta y el estómago de la otra criatura. Tras abrir la puerta y arrastrar hasta el suelo del monstruo que iba en el asiento del conductor, le dio un golpe al pasajero con el cañón del fusil. No se movió. Todavía sujetaba con fuerza un hacha manchado de sangre. La ventaja de contar con una unidad militar capaz y de habilidades variadas se hizo evidente en el mismo momento en que me di cuenta de que no sabía nada sobre motores de vehículos grandes. Uno de los mecánicos de los Marines se puso a trabajar. Abrió el motor y estudió las posibilidades de repararlo. ¿Diagnóstico? Baja de aceite, batería muerta y nada de combustible. El combustible no era ningún problema. Llenamos parte del depósito con combustible de reserva de los DAP. El aceite tendría que esperar porque ni el mecánico ni yo mismo podíamos saber cuál era el que le correspondía si no nos tomábamos nuestro tiempo para leernos el manual. Pero eso no sería posible. Porque oí que los guardias del perímetro disparaban contra un puñado de muertos vivientes que habían ido hasta allí, atraídos por el barullo de la ejecución del bombero. Finalmente tuvimos que cargar la batería. El Marine no estaba seguro de su estado, porque llevaba seis meses expuesta a los elementos sin que nadie la revisara. Tratamos de cargarla. Empezó una guerra de nervios. Nos llevaría treinta minutos cargar la batería lo suficiente para que el motor volviera a funcionar. Entre tanto, todos los demás, salvo el mecánico que trabajaba en el camión de bomberos, tendremos que cumplir funciones defensivas. El mecánico también debería preparar las cadenas para remolcar el camión, por si la batería no se cargaba. Se sucedió un disparo tras otro. Las reservas de muertos vivientes eran prácticamente inalcanzables. La ciudad se hallaba en el horizonte, y el humo subía hacia el cielo procedente de los incendios que nadie se había preocupado de extinguir. Me pregunté a cuál de ellos habría dirigido el camión de bomberos. Probablemente a uno que llevaba mucho tiempo apagado. Otro disparo. Y después otro se oyó. Se acercaban. Cada vez más en cantidad. En filas cada vez más cerradas. Cada vez más veloces. Tan solo nos quedaban otros diez minutos. El murmullo era cada vez más fuerte. Gemidos al viento y sonidos intermitentes de metal que sufrían golpes o rebotaba por el suelo en la lejanía. Y criaturas que tropezaban con la chatarra. Me volví por un instante y vi que el mecánico enganchaba las cadenas en el bajo vientre del camión. No llegó a sujetar al otro extremo en el lab. Por el momento enrolló las cadenas en los ganchos soldados del parachoques delanteros del camión. Entonces oyó que el motor que herpitaba ahí se ponía en marcha. Había funcionado. El motor arrancó y añadió una nueva y ruidosa variable al problema. Me volví hacia atrás y vi el humo que salía por el tubo de escape. El coloso orijo despertaba. Despertaba a un mundo muy distinto del que había conocido. El mecánico sonreía. Le lanzó una mirada de aprobación y mandé a mis hombres a regresar a los vehículos. Salí corriendo hacia el lab número 2 y por el camino les hice gesto a los marines. Cuando subí al vehículo, grité, ¡Tonto el último! No estaba seguro de que el motor del camión de bomberos fuera... Fuera viable. Contacté por el radio con el mecánico para que el camión adoptase la tercera posición en el convoy. Primero el blindado número 1, después el número 2. Yo iba en el número 2. Después el camión de bomberos y finalmente el blindado número 3. Yo no quería que el camión se abriase y que otro pobre desgraciado muriera en la cabina. Sabía que el camión debía de estar bien y que lo único que había ocurrido era que se había quedado sin combustible en la área interestatal. Los pobres bomberos se habrían visto rodeados y no habían tenido ninguna posibilidad de escapar. Todo lo demás son especulaciones. Nos pusimos en marcha hacia el H-23. Por el camino el sargento de armas y yo marcamos con los mapas las posiciones de los numerosos camiones cisterna que transportaban combustible. Con el tiempo vamos a necesitar mucho combustible y diésel. Iremos otro día por él. No creo que el consumo de energía se haya visto afectado por el súbito creciente de la población. Los generadores funcionaban tan solo unas pocas horas al día para cargar las baterías de la iluminación, la ventilación, la provisión de agua y el escaso consumo de la cocina. Hemos sobrevivido con raciones de comida preparada y otras conservas limitadas desde el principio de todo esto y ahora empiezan a pasarse. Pero estoy convencido de que estos marines las habían consumido durante periodos aún más largos en las condiciones normales de tiempos de paz. Llegamos al mismo punto por el que habíamos accedido a la interestatal. Era la hora del crepúsculo y la puesta del sol era el catalizador para que sucediese algo malo. Y sucedió realmente algo malo. El camión de bomberos se nos murió. Enví a los hombres de mi lab para que sujetaran la cadena a nuestros ganchos. El vehículo tenía fuerzas de sobra. Estoy seguro de que uno de los marines más jóvenes debía de conocerse todos los tornillos de las suercas de la máquina. Pero yo solo sabía que había una sola cosa. Era potente. La gruesa cadena de acero nos daba tirones y sacudidas cada vez que perdía tensión y tenía que volver a poner en marcha el peso del gigantesco vehículo. Me di cuenta de que nuestro lab tiraba con fuerzas renovadas y de que se activaba un mecanismo autónomo de transmisión que reforzó la rueda que lo necesitaba. Los muertos vivientes se nos acercaban en tropel. No había tenido tiempo de contar hasta cinco cuando oí que nuestro vehículo chocaba contra uno de ellos con un sonoro plop. Al mirar por el grueso cristal de la ventana blindada, vi que rebotaban en el lab algunos de ellos que iban para parar seis o siete metros más allá, hasta las zanjas cubiertas de vegetación al lado y al lado de la carretera. Nos hallábamos tan solo a media hora del H-23 cuando contacté por radio con el mecánico y le pedí que comprobase el nivel de carga del camión. El mecánico no pudo decírmelo porque el indicador se había quedado sin corriente. Yo tenía la esperanza de que quedara agua suficiente para mantenernos con vida hasta que hubiéramos podido reparar el camión y salir en búsqueda de otra fuente de aprovisamiento. Estaba seguro de que las reservas del agua del complejo se acabarían en cualquier momento si no se habían acabado ya. Gracias al sistema de visión nocturna del lab, divisé las cámaras del H-23. Estaban en pleno funcionamiento. Logramos llegar a casa con el camión de remolque y el camión de bomberos tenía una capacidad de 19.000 litros y tenía un cuarto de su depósito lleno. Tendría que bastarnos hasta que encontráramos otra reserva de agua. Entre el equipo médico que teníamos en el H-23 y el que nos había traído los Marines, juntaríamos yodo suficiente para purificar el agua. En algún momento tendríamos que echar abajo las puertas de unas cuantas residencias urbanas y hacer acopio de elegía. Recibimos incesantes mensajes del cuartel general. La mayoría tan solo nos mantenían informados, pero no nos llamaban a la acción. Yo mismo tuve que mandar un informe sobre la situación de Austin, Texas. Los jefazos de portaaviones necesitaban los datos para actualizar sus importantísimos informes. No sé por qué, pero me temo que dentro de poco nos mandarán a una zona irradiada, también para que les informemos sobre la situación. Creo que cuando me llegue el momento de pasar por ese puente, se me van a hundir bajo los pies. Guardacostas 8 de agosto, 13.50 horas Estaba en el Hotel 23 atrapado. Los Marines muertos de fuera golpeaban la puerta de la sala de control ambiental. Abrí la mirilla de acero y la vi. Era Tara. Ensangrentada. Muerta. Hambrienta. John estaba detrás de ella arañando la puerta. No recordaba cómo había podido llegar hasta allí. Tan solo sabía que estaba allí. Esos rostros familiares estaban rodeados por los de los Marines. Muchos de ellos tenían al cuerpo cubierto de fatales orificios de bala. Mi operador de radio también estaba allí. Aún llevaba los casgos en la cabeza y entonces... Habló. El difunto operador de la radio habló. Dijo, Señor, despierte, tengo un mensaje importante para usted. No estoy seguro de la naturaleza del mensaje que llegó anoche mientras dormía. Me desperté al oír que el operador de radio llamaba a la puerta. El mensaje me decía que teníamos que desplazarnos a la costa para auxiliar un barco de mediana envergadura de la guardia costera que se había averiado. No corrían peligro inmediato y habían anclado frente a la costa de Texas a solo 130 kilómetros por tierra del lugar donde debía de estar varado el Bahama Mama. Después de leer el mensaje y comentarlo con el sargento de armas, llegamos a la conclusión de que sería preferible salir durante la noche. Me desperté y le conté a Tara lo que había visto en mi sueño. Era más que una amiga y me sentía que solo... Solo pudiera contarle cualquier cosa. También Dean era firme como una roca. Su sabiduría me ayudó a hacer frente a los demonios que durante esos días me desgarraban a menudo el alma. Tuve una sensación similar a la de regresar después de unas largas vacaciones y encontrarse con el trabajo acumulado. Mientras escribo esto, el tercero al mando traza la ruta que seguiremos por tierra para ir al encuentro del barco o guardacostas que sigue inmóvil en el agua. En cualquier otra situación habríamos partido de inmediato, pero como los hombres que se encontraban en la embarcación están más o menos a salvo, nos tomamos un tiempo para trazar planes y reunir por visiones, a fin de que el viaje sea menos peligroso. Me gustaría que esta expedición no sobrepasara las 48 horas. Aún quedan muchas cosas por hacer hasta que culmine la fusión de los dos grupos. El Hotel 23 no tiene capacidad suficiente para tantos. Pero algo me dice que con equipamiento pesado y algunas divisorias de cemento que encontraríamos con la interestatal, sería posible construir una pared en torno a la valla metálica. Tardaremos meses en reunir todo el material necesario, pero tal vez merezca la pena. Cambio de tema. Hoy mismo, Danny se ha hecho daño cuando jugaba afuera con Laura. Perseguían a Annabelle, y entonces Danny ha metido el pie en un hoyo y se ha torcido el tobillo. Últimamente les dejamos salir más a menudo, pero los Marines siguen órdenes estrictas de cuidar de su seguridad dondequiera que se encuentren. He cargado todo a mi equipo en la lab, número 2. Lo he bautizado con todo mi afecto. ¿Y con todo secreto? Como a Wanda... Babuluba. Lo sé, es algo extraño. Yo mismo no sé por qué, pero ese nombre le queda bien. O eso creo. Hoy hace mucho calor y vamos a llevar provisiones extra de agua para mantenernos hidratados con... Con lo que sea, y mantenernos con vida. Sé que nuestras reservas de agua no son todas las abundantes que deberían. Y tampoco las de combustible. Ese es un problema que tendremos que resolver. Aparte de nuestras obligaciones oficiales. En cierta manera me alegro de que el Hotel 23 no sea más que una gotita dentro del cubo de agua de nuestros mandos estratégicos. Me voy a llevar los mismos Marines que la otra vez. No recuerdo que ninguno de ellos la jodiera. Al menos no en la última misión. Así que no veo la necesidad de reparar lo que no está averiado. Y todavía menos en una misión tan precipitada. Puede que forme un grupo distinto para las siguientes, si es que hay una siguiente vez. 11 de agosto. 22.28 horas. Partimos del Hotel 23 sin percances. Fuera había mucha humedad y al abrir la compuerta por la que saldremos del complejo tuvimos la sensación de entrar en una sauna. Los vehículos ya estaban con el depósito lleno a punto de parar. Y partía. Las carreteras necesitaban un exhaustivo mantenimiento del que nadie se iba a encargar jamás. El hormigón estaba lleno de grietas y no había visto vías públicas en tan mal estado desde que servía en Asia. Seguimos al este, por la línea de la costa hasta que encontramos lo que había sido una carretera principal. Ahora aparece más bien un campo cubierto de autos para desagüe. Todos ellos alineados con el morro hacia el este. No se parecía en nada a lo que yo había visto. Sus restos, herrumbrosos, eran lo único que aún indicaba la dirección que había seguido a la carretera. Seguimos adelante guiándonos por los restos de los autos, por la misma ruta que había seguido a la carretera, pero sin acercarnos mucho a ellos, para evitar problemas. Los muertos vivientes no eran inteligentes y no teníamos noticias de que en esa zona hubiera radiación, pero las onduladas colinas de Texas podían ocultarnos fácilmente cuando atravesáramos las depresiones del camino. Otra idea que me remordía por dentro era que la situación había cambiado por completo. Antiguamente había sido tan solo un puñado de animales que pudieran matar de un mordisco como por ejemplo algunas especies de serpientes. Ahora el péndulo del equilibrio que oscila entre criaturas mordíferas y humanos vulnerables se ha desencadenado hacia el cataclismo. Con las víboras al menos existía siempre la posibilidad de sobrevivir. Según me cuentan los marines, no existe un antídoto contra estas criaturas que se han ayudeñado del mundo entero. El sargento de armas dice haberlos visto a cientos. Hombres fuertes que sucumbieron 36 horas después de que los mordieran o arañaran. Existen incluso casos documentados de víctimas que se infectaron porque les contaminaron accidentalmente una herida abierta con saliva. Queda algo que me obsesiona. ¿De dónde sacan su energía? Parece que después de muertos dispongan de reservas inagotables de energía. Albergo la secreta esperanza de que alguien, quizá un equipo de expertos, esté estudiando los puntos fuertes y debilidades de estas criaturas. Que deben de superarnos por varios millones en Estados Unidos y en miles de millones a lo largo de ancho del planeta. Estos eran los pensamientos que me revoluteaban por la cabeza durante la misión de rescate del Rue Lens. Que se había quedado inmerme sobre las aguas. Debíamos encontrarnos a unos pocos kilómetros de nuestro destino cuando las gafas de visión nocturna me revelaron a un primer grupo. Expuse con sumo cuidado los protocolos para el empleo de violencia, por lo que se iba a guiarse nuestra unidad. Sabía que tenían que emplear la fuerza contra los muertos vivientes tan solo cuando fuera absolutamente necesario. Los ruidosos motores de los labs hacían que los muertos vivientes girasen violentamente sobre su eje y que avanzaran hacia nosotros cuando pasaban. Estaban como programados y sabían que cualquier ruido fuerte indicaba la presencia de alimento. Les miré con odio desde la torreta de artillería y luego clavé los ojos en la noche. Las gafas eran buenas, pero no ofrecían una visión más allá que limitada. No era como la del ojo desnudo a la luz del día. Era como llevar una gigantesca linterna verde que se encendía de noche e iluminaba tan solo hasta un alcance de unos 700 metros al sumo. Era siempre lo mismo. Un cadáver tras otro. Y merodeaban por la zona donde habían muerto. Viajar con vehículos de ocho ruedas tenía sus ventajas. Nos movíamos con problemas fuera de la carretera hasta que llegábamos a un puente o un paso a desnivel. Acercarse a una de esas construcciones significaba que o bien teníamos que quitar de en medio la chatarra que obturaba las arterias de la carretera, o bien descender hasta el techo fluvial. A veces el paso a desnivel no se encontraba sobre un río, sino sobre una salida o una carretera más pequeña. Esto fue lo que nos encontramos de camino al encuentro del barco. Mi lab número uno nos llamó por radio cuando tan solo nos faltaban unos 200 metros para tener que tomar una decisión. Sabían que no podían detenerte. Seguimos adelante mientras la voz crepitaba por la radio. —Señor, nos acercamos a un paso a desnivel. La carretera está congestionada. ¿Qué quiere que hagamos? —¿Qué clase de vehículo nos cierran el paso? —le pregunté. —Pues verá, veo un par de camiones de 18 ruedas, señor. Me respondió. No tuve otra opción que ordenarles que bajaran por una pendiente que descendía hasta una carretera perpendicular. Les dije que bajaran en diagonal y que no se detuvieran bajo ningún concepto. Por poco que me gustara la idea, esas máquinas aún estaban muy necesitadas de mantenimiento básico. Al menos de mantenimiento civil profesional. Y sabíamos que en más de una ocasión hablan empezado a chisporrotear y se habían muerto al frenar con brusquedad. Mientras el lab número uno desaparecía 50 metros más adelante y descendían del abismo, la señal de radio se volvió más estridente y luego tan solo se oyó estática. Abrí el micrófono y solicité respuestas. El lab número uno me respondió. —Señor, es posible que prefiera tomar el paso a desnivel. Hemos encontrado un autobús escolar repleto de cosas de esas y son bastantes. Le di las gracias por la advertencia y pedí a ese argento de armas que me mantuviese informado. Estábamos casi en lo alto de la loma. Casi podíamos verlos. La radio crepitó de nuevo. —Señor, el contador Geiger, ¿captó una señal? Tuvo un minuto de confusión. Estábamos lejos de las áreas irradiadas, todavía más lejos que en el Hotel 23. ¿Cómo era posible que los contadores Geiger captasen lecturas desde allí? Cuando el morro del lab número dos, el mío, rebasó la loma y empezó a descender por el barranco para llegar hasta la carretera, vi que el autobús escolar del que estaban hablando. En un primer momento no observé nada especial hasta que le eché una segunda mirada. El autobús estaba preparado para un combate. Tenía las ventanas protegidas con tela mecánica, soldada de marco y un equinanieves instalado en la parte frontal. El contador Geiger se disparó en el mismo momento en el que nos acercamos al gigantesco autobús amarillo. El autobús emitía una gran cantidad de radiación. Estaba repleto de muertos vivientes. Un detalle todavía más turbador. Había casi una docena de cadáveres sobre el techo del autobús muerto de todo. De todos ellos. No podía imaginarme ni de lejos lo que había ocurrido. El autobús desprendía una radiactividad alta, pero los muertos vivientes que lo rodeaban no alcanzaban ni de lejos al mismo nivel. El contador Geiger indicaba que el autobús emitía niveles de radiación que tenían o que podían resultar mortales en caso de exposición prolongada. Algunos de sus ocupantes parecían tener heridas muy traumáticas, pero la mayoría se veían indemnes. Al pasar nuestros vehículos se quitaron. Lo último que vi es... El autobús fue la penúltima ventana del costado derecho. Un chico joven colgaba de la ventana por la pierna derecha. De la izquierda ya solo quedaba el hueso. Tenía la cara cubierta de quemaduras y lesiones. Y no parecía ni muerto ni no muerto. Sin interrumpir el contacto por radio, pasamos de largo y esquivamos a los muertos vivientes mientras ascendían de nuevo por la pendiente para retomar el camino hacia el este. No sabía exactamente por qué, pero la visión del autobús me había afectado. Se me ocurrió que tal vez estuviera repleto de supervivientes que habían tratado de alcanzar un área más segura. Estaba claro que procedían de una zona irradiada y que sabían que quedarse inmóvil se pagaba con la vida. Me pregunté cómo habrían salido de los que se hallaban en el techo del autobús. No había visto ningún arma. Tuvieron que pasar varias horas para que me pusiera a pensar en otra cosa. Seguimos delante de las horas nocturnas y revolcamos. Esquivamos y evitamos. No nos detuvimos hasta encontrar un camión cisterna lleno de combustible que se encontraba a una distancia segura de todos los embudos. De todos los embudos que se habían formado con la chatarra y los atascos de tráfico. Como no nos quedaba tiempo para examinar el vehículo ni para buscar la manera de arrancarlo de nuevo, uno de los hombres sujetó una cadena envuelta en tela a la válvula de combustible y la abrió de un tirón. El diésel empezó a derramarse por el suelo. Todos nosotros sabíamos que el diésel nos inflamaba con facilidad y que no representaría una verdadera amenaza siempre que lo manejáramos con inteligencia. Empleamos uno de los cuchillos K-Bar para cortar una de las mangueras de goma que se encontraban a un lado de la cisterna y la sujetamos a la válvula rota con cinta americana. No quedó bonito ni impermeable, pero cumplió su función. Llenamos de combustible tanto los depósitos de los vehículos así como las latas que llevábamos. Uno de los mecánicos examinó el combustible y dijo que todavía estaba bien, pero que si no se trataba, dejaría de estarlo al cabo de más o menos un año. Segamos la válvula rota con la tela que cortamos de los asientos del vehículo, un vaso grande de tres litros y medio, y un trozo de cuerda. Resumaba un poco, pero tardaría siglos en vaciarse. Marcamos su posición en los mapas como una opción para repostar si lo necesitábamos en el camino de vuelta. La posibilidad de repostar hizo que me sintiese un poco mejor, pero el deplorable mantenimiento de los vehículos unido a la dudosa calidad del combustible echaba a perder todo pensamiento positivo. Al amanecer llegamos a Richwood, Texas. El poste que indicaba el nombre y la población habían quedado parcialmente ilegibles por culpa de un graffiti. Se olía la sal en el aire. No estábamos muy lejos del golfo. Durante toda la noche habíamos tratado de contactar por radio con el guardacostas, pero no lo habíamos conseguido. Los hombres estaban fatigados y era peligroso desplazarse de día. Nos encontrábamos en un área industrial y no tardaríamos mucho en encontrar una fábrica protegida por una valla donde pudimos escondernos y dormir un poco. El cansancio ya me estaba afectando. La fábrica se llamaba PLP y a juzgar por el equipamiento que había en el exterior del edificio principal, trabajaban con tuberías industriales. Uno de los Marines tomó un hacha que llevaba sujeta con correas al exterior del lab número 3 y la empleó para romper la cadena que mantenía cerrada la puerta de la valla. Entramos, cerramos la puerta y volvimos a sujetar la cadena con cinta aislante y ganchos de tienda de campaña. Aparcamos los lab en la parte de atrás y organizamos turnos de vigilancia, así como un perímetro defensivo que improvisamos con los montones de tuberías abandonadas al aire libre. Ese día dormimos muy poco. Por los golpes incesantes que se oían dentro de la fábrica, los trabajadores no muertos sabían que estábamos allá afuera y también querían salir. Pero cuando nos despertamos y apartamos los pesados montones de tuberías, ya teníamos público al otro lado de la valla. No eran muchos, pero sí suficientes. Uno ya es demasiado, otro pensamiento casual. ¿A cuántos humanos podría infectar a uno de ellos si las víctimas se pusieran en fila india y se dejaran morder por la criatura? ¿A un número ilimitado o tal vez a cincuenta nada más? Mandamos a cuatro hombres a distraer a nuestro público de muertos vivientes. Mientras los demás abríamos la puerta y salíamos de la fábrica. El sol estaba abajo. Habían pasado trece horas desde que habíamos hecho el alto. Necesitaríamos tiempo extra para poder dormir todos. Nos habríamos ahorrado cuatro horas si no todos nosotros hubiéramos dormido al mismo tiempo. Pero eso habría sido demasiado peligroso. Abandonamos enseguida la zona y nos pusimos en camino hacia la costa. Hacia mucho que no había visto el mar. El olor familiar me trajo recuerdos igual que el olor de la colonia antigua que había encontrado en el fondo del botiquín. Una vez más, tratamos de establecer comunicaciones con el guardacostas. La radio de alta frecuencia alcanzaba sin dificultad el hotel 23 y la sintonizábamos. Bien. Y sus señales habrían tenido que llegar al barco con mayor facilidad todavía. Lo único que se me ocurría era que tal vez la señal rebotara. Es un fenómeno que los operadores de radio conocen bien. Si uno está demasiado cerca o demasiado lejos del receptor de la transmisión, la señal puede rebotar sobre las antenas de este. El cielo estaba nublado y a eso a veces contribuye a empeorar los problemas. Nos comunicamos con John y con los demás habitantes originales del hotel. Les hablé del autobús de la escuela, del camión de combustible y de la fábrica. Le pregunté a John si Tara estaba en la sala y me respondió que no. Entonces le dije que le dijese a ella que no se preocupara y que no le hablase del autobús escolar. El motivo principal de mi llamada era obtener la posición exacta del barco. John me dijo que ordenaría al operador de radio que mandara un mensaje y que volvería a llamarme en menos de una hora. Al acercarnos al mar, divisamos su color verde. Contemplamos la grande extensión verdosa del golf. Había echado mucho de menos su paleta de colores. A juzgar por las reacciones de los hombres, ellos también habían echado de menos la visión de esas aguas sin fin. Al acercarnos a la marina, John contactó de nuevo por radio y nos comunicó la respuesta del portaaviones. Los servicios de inteligencia de este habían recibido la última actualización de datos, link 11, cada 30 minutos. El barco se encontraba a 28.50 nudos al norte y 0.95.16.40 al oeste. De acuerdo con nuestros mapas, debía tallarse a 7 kilómetros de la costa. Estábamos lo suficientemente cerca de la marina para observar el entalle. Allí solo quedaban pequeñas embarcaciones de vela. Ese lugar me recordaba a las costas de Seedrift. ¿Y por qué no? No estábamos lejos de allí. Me pregunté si las cebollas encurtidas seguirían en la cubierta del mama. Tampoco estaba lejos de allí. Íbamos a necesitar algún tiempo para planear la misión de rescate a Amphibion. Así que dejamos nuestro convoy de tres vehículos en el aparcamiento de la marina de Player Wings. Me comuniqué una vez más por la radio con John y le pedí que enviara un mensaje al cuartel general para solicitar las actualizaciones por si el barco se había desplazado más de un kilómetro. Me dijo que tuviera cuidado y que nos veríamos en un par de días. Ante la falta de comunicación entre nuestro convoy de Ida Costa y también por el guardacostas, tuve que plantearme si de verdad íbamos a rescatar personas o tan solo... Pecios. El chasquido de un rifle interrumpió esos pensamientos. Maldije por los vaquines y me pregunté quién sería el que se había saltado a los protocolos. Abrí el micrófono y pregunté quién había disparado y por qué. Me respondió el más veterano del vehículo número tres. Me dijo que me volviera hacia las seis y mirase lo que se acercaba. Obedecí y vi a unos cincuenta que surgían de un área urbana a unos quinientos metros de nuestra posición. Mejor cincuenta que cinco mil. Así que no me preocupé demasiado. El sargento de armas no había disparado a los muertos vivientes que se hallaban a quinientos metros de nosotros. Disparaba a los que le golpeaban la puerta de atrás. No sé por qué, pero del grupo de cuatro cadáveres que estaban detrás del AF, tres de ellos me resultaron familiares. No lograba reconocerlos. He visto militares acabar con millares de criaturas como esas desde que empezaron a caminar y probablemente todo sea pura paranoia. Indiqué a los hombres que preparasen los vehículos para el viaje anfibio. Los LAF de los Marines podían transformarse en pequeñas embarcaciones. Eran grandes, pesados, lentos, pero aún así navegaban. Llevando célices en la cola que les permiten avanzar a diez nudos. Disparamos contra los que estaban en nuestra zona y contra los que aparecieron entre el agua y nosotros. Teníamos el camino despejado y nuestros vehículos estaban a punto, así que nos arrojamos al Golfo de México. Hordas de muertos vivientes nos perseguían. El agua me salpicó la cara y estaba atemplada. Cuando empezó a filtrarse en el compartimiento, miré al sargento de armas con inquietud. Me sonrió y me dijo que no me preocupara, que si no entrase agua sería el mismo el que se inquietaría. Confié en él y me asomé de nuevo al exterior para ver lo que ocurría en la costa. Les dije a los otros LAF que navegaran al ralente y formaron una hilera a unos cientos de metros de la costa. El agua acumulada en el interior del vehículo llegaba a los cinco centímetros, pero no parecía que fuéramos a hundirnos. Salí afuera y le vi congregarse en la orilla como hormigas. Fue entonces cuando la radio emitió otro pip y nos llegó otro mensaje de voz. Se oían los sonidos ya familiares de las buses encriptadas al desencreptarse. Suena como un modem de los antiguos hasta que por fin la voz se vuelve reconocible. John volvía a llamarnos y nos decía que le habían informado de la posición actual del barco. Aun cuando hubiéramos solicitado actualizaciones tan solo por el caso de que se hubieran movido a más de 400 metros, los del cuartel general habían pensado que también nos sería de utilidad que nos informaran de que el guardacostas no se había movido a lo más mínimo. Tuve que darles la razón. La embarcación no había experimentado desplazamientos significativos desde la última vez en que la antena de un mástil había retransmitido una actualización automática. Los gemidos de los muertos se hacían huir en la distancia y se colaban por el micrófono. Oí la voz de Tara y me dio algo en mí que me hizo darme cuenta de que los del complejo contaban y trataban de arrebatarse el micrófono el uno al otro. Tara me habló y me preguntó si todo iba bien. Yo le expliqué nuestra situación y le informé que no corríamos ningún peligro inmediato. Le pedí que volviera a pasarle el micrófono a John, lo cual hizo de mala gana. Le dije a John que estábamos a punto de salir a mar abierto en búsqueda del guardacostas. Las brumas venían hacia nosotros. La luz de la luna, así como el frío de la noche, hacían que nuestro miedo fuera aún mayor. Dejamos a la manada de muertos vivientes en la costa y nos dirigimos a las coordenadas que nos había dado el grupo de combate del portaaviones. A medida que nos alejábamos, los gemidos dejaron de huirse y nos olvidamos del enemigo. Traté de no pensar en los muertos vivientes que nos acecharían en el fondo del mar. Es algo que me pone nervioso, o que flotarían sin rumbo bajo la superficie. Les deseé lo peor porque esos eran los que me daban más miedo. El equipo óptico de LAB era mucho mejor que las gafas de visión nocturna y por hecho volví a meterme dentro y desplegué los sensores. Aún divisaba la costa. Los muertos vivientes seguían allí. Seguían congregándose como hormigas. Orienté de nuevo el instrumento hacia la dirección en la que se movía el vehículo. Tenía los pies húmedos por el agua salada que se había filtrado y hacía... Hacía que... Se sintiera como que hubieran rociado el interior del compartimiento. Debíamos encontrarnos a un kilómetro y medio de la costa y alcancé a divisar un objeto brillante pequeño en el horizonte. Casi parecía una vela. Cuando los instrumentos nos informaron de que ya habíamos recorrido tres kilómetros, la radio se activó de nuevo con un informe de posición. John decía que el barco de guardacostas seguía estacionario desde la última actualización. A mí me estaba bien. Cuando menos tiempo tuviéramos que pasar buscándolos en el agua, sería mucho mejor. Agarré una linterna estroboscópica de uno de los kits de supervivencia y la sujeté a la red de caída que llevábamos en el techo del vehículo. Hasta que llegara el momento de subir a bordo, no escatimaría esfuerzos por conseguir que alguien nos informara de que la tripulación seguía con vida. Aún no había visto la silueta del barco. Debíamos encontrarnos a cinco kilómetros de la costa, entonces estuvo claro el origen de aquella luz que parecía de una vela. Era la llama de una plataforma petrolífera que se encontraba mar dentro. El guardacostas estaba junto a ella. Al parecer había echado amarras en la columna de apoyo sureste. Desde tan lejos, no se apreciaban señales de vida. Cuando nos acercamos a la plataforma, alcancé a oír a lo lejos voces humanas. Parecía que gritaran. Yo estaba casi seguro de que la luz estroboscópica se vería desde la cubierta de la embarcación, porque ésta quedaba más alta que nosotros. Al acercarme más, empecé a dar cuenta de que las voces no provenían de la embarcación, sino de la plataforma. Escuché y volví adentro para emplear los instrumentos ópticos de LAV. Distinguí la silueta verde de unos hombres que agitaban los brazos en lo alto de la plataforma. Estábamos lo bastante cerca para entender lo que decían. Nos decían que no subiéramos al maldito barco. Estaba invadido. Me pregunté cómo era posible que un fallo mecánico en una embarcación de combate hubiera desencadenado que fuera víctima de la plaga. El sargento de armas y yo fuimos los primeros que agarramos a la escalerilla de la plataforma petrolífera. Mientras subía, logré ver varias figuras sobre el barco. El camino hasta allá arriba era largo. Aún más largo que la escalerilla del sillo de misiles del Hotel 23. Al llegar al último escalón, uno de los miembros de la tripulación me ayudó a llegar hasta arriba. Conté unos treinta hombres sobre la plataforma. Aparentemente todos ellos gozaban de buena salud. Pregunté quién estaba al mando y uno de ellos me respondió. El teniente del grado Junior Barnes, señor. Pregunté si podía hablar con él. Pero me contaron que se había encerrado en uno de los camarotes del barco y que no podía salir. Me quedé con la sensación de que ya esperaban a la siguiente pregunta. Cuando quise saber cómo diablos era posible que los mierdas esos de carne putrefacta se hubieran adueñado de una embarcación militar, me lo explicaron a todo detalle. El hombre que hablaba conmigo era suboficial. Era uno de los técnicos de los sistemas de información de la nave. Gestionaba sus sistemas y redes automatizadas y parecía que dominaba el tema. El suboficial me explicó que habían encallado cerca de la plataforma. No disponían de los mapas actualizados que normalmente habrían tenido que llevar a bordo y no sabían las profundidades que tenían en las aguas en esa zona. No había sido nada grave, pero la hélice había sufrido daños mientras trataban de salir del banco de arena. No era imposible poner en matcher la embarcación, pero el motor y el eje habían sufrido daños demasiado grandes como para ignorarlos, porque la hélice no funcionaba al 100% de su eficiencia. El mejor momento para recuperar la embarcación sería de noche. Sabía muy bien que en la oscuridad esas cosas no ven mucho mejor que una persona viva normal. Aunque el suboficial me hubiera explicado cómo estuvieron a punto de morir en el agua, quedaba por esclarecer cómo los muertos vivientes habían podido llegar al barco en número suficiente para obligar a la tripulación a abandonarlo. Le ordené que me lo contara. Al principio vaciló, pero le conté quién era y con qué autoridad lo había dicho. Primero bajó la cabeza, para que la visera le cubriese los ojos. Y luego dijo... Nos llegaron órdenes desde arriba para que capturásemos espécimenes y los transportáramos al portaaviones para estudiarlos. ¡Qué maldita locura acababa de oír! ¡Mierda! ¿En serio que las personas que estaban al mando querían tener cosas de esas a bordo de la nave comandante? Por muy importante que fuera la investigación, ¿en qué mierda estaban pensando? ¿Mantenerlos encerrados en un guardacostas habría sido otra cosa, pero en un avión maldito militar norteamericano con funciones de mando? Sé muy bien que el portaaviones transporta un equipo médico completo y equipamiento adecuado para la investigación. Pero esa investigación podía hacerse en otra parte, en cualquier otra maldita parte lejos de los líderes militares. Nos estaban quedando... Nos estaban arrasando todo el maldito personal del servicio y... Al menos, por lo menos, esos eran mis cálculos, maldita sea. ¿Por qué específicamente en el Golfo de México? ¿Por qué el alto mando los quería irradiados, señor? Me respondió. Estuve a punto de... Arrearle un sopapo por haber accedido a cumplir una orden como esa. Pero me contuve. Y entonces me explicó que habían enviado muchas embarcaciones pequeñas con unidades de captura a las zonas irradiadas, donde había ciudades destruidas para encontrar especímenes que pudieran estudiar. En mi fuero interno les di la razón en sus intenciones, pero no en los medios con los que pensaban almacenar esas malditas cosas. ¿Por qué las querían de diferentes áreas? El suboficial no supo responderme y aposté a que los únicos que lo sabían deberían de ser los de... Los de las decisiones de los malditos portaaviones. Le pregunté cuántos cuerpos irradiados se llevaban a bordo. Me dijo que habían sacado cinco de la zona redactiva de Nueva Orleans. Le pregunté cómo era posible que tan solo cinco de esas criaturas hubieran podido apoderarse de la embarcación. Volvió los ojos hacia la noche y aguardó un minuto en silencio, sin decirme nada más. Le chasqué los dedos delante de la cara para sacarlos de aquella especie de trance. Entonces, empezó a contarme lo que yo ya había temido y también sospechado. Mire, esos de ahí no son como los demás, señor. No se pudren como los otros, son más fuertes, más rápidos y hay quien dice que también más inteligentes. No lo entiendo, la radiación les hace algo, los conserva o qué mierda sé yo. Disculpe mi lenguaje. Los médicos del portaaviones piensan que la radiación funciona como algún modo de catalizador o algo por el estilo. Les preserva las funciones motoras y les hace crecer de nuevo las células muertas. Por extraño que parezca, las células regeneradas siguen muertas. Los médicos no lo entienden ni lo entiende nadie. Aunque no le reconocerán jamás, pienso que se equivocaron al arrojar las malditas bombas nucleares. Las criaturas de esa embarcación lograron librarse de las correas que lo sujetaban y mataron a los tres hombres que estaban de guardia. Esos hombres se transformaron y lo único que pudieron hacer fue cerrar el puente y amarrar el barco a esa plataforma antes de que los devoraran a todos. De acuerdo con los cálculos del suboficial, debía de haber unos 15 muertos vivientes en la embarcación. Supuse que había llegado la hora de actuar. Le dije al suboficial que lo sentía mucho y que los especímenes del guardacostas no llegarían al portaaviones. Porque íbamos a matarlos a todos. Perdimos a un marín en el asalto. En total necesitamos 45 minutos para adueñarnos del barco. Estaba oscuro y habría sido un suicidio que nuestra unidad entera lo abordase. Me llevé al sargento de armas y a un curtido de sargento de persona que se empeñó en ir. Hace poco me han informado que su esposa vive en el campamento base original de los marines. Puedo decir que peleó con bravura y que probablemente nos salvó tanto al sargento de armas como a mí. Abordamos la embarcación con suma cautela. Saltamos sobre los cables de amarre hasta la cubierta. El sargento de personal, Mac, era el único de los tres que llevaba un arma en consilenciador. Les habíamos dejado las otras al resto del grupo por si las necesitaban para defenderse. Yo no estaba mal irisado con el manejo del arma y preferí que la llevase el marín. Habría estado encantado con que fuéramos más de tres personas, pero por desgracia tan solo teníamos tres pares de gafas de visión nocturna. Mac acabó con las dos criaturas que estaban en cubierta. Estos dos habían formado parte de la tripulación original. Los amontonamos en el castillo de Proa y procedimos a apoderarnos de la embarcación. Gracias al sistema de comunicación interna 21MC de la Guardacostas pudimos hablar con los seis supervivientes encerrados en la cocina. Por los altavoces se oía el rumor de fondo de los muertos vivientes, que golpeaban sin misericordia la presión de acero con la que podían aislarse la parte de la cocina donde se habían parapetado. Ese obstáculo era lo único que impedía que los cocineros y el suboficial en jefe de la nave muriesen devorados. Nos contaron que se habían cargado a uno de los muertos vivientes irradiados con un extintor y un hacha de equipo contra incendios. Uno de los hombres que habían abatido a la criatura era presa de vómitos y estaba bastante débil, probablemente como consecuencia de la explosión. Uno de los hombres que habían abatido a la criatura era presa de vómitos y estaba débil, probablemente como consecuencia de la exposición a la radición. Los marineros se habían puesto trajes ante Radisson al entrar en Nueva Orleans para capturar a los exímenes, que sin duda arrastraban una fuente de carga radictiva muy alta y muy peligrosa para quien se les acercara. El teniente me había dicho que los otros dos estaban fuera de la cocina y golpeaban las paredes interiores de la embarcación. Le parecía que gran parte de los tripulantes no muertos de la guardacosta se hallaban al otro lado de la persiana de acero, pero no estaba seguro de que fuesen todos. Nos metimos por el corredor y bajamos por la empinada escalerilla. La cocina estaba en el centro de la embarcación por debajo del nivel de las aguas. Cuando estábamos a punto de llegar abajo, Mac me susurró que iba a cargarse una de las luces del pasillo para seguir en situaciones de ventaja. Le pegó un tiro y el cambio de la atmósfera provocó que una de aquellas cosas saliera a espacio abierto enfrente de su arma. Mac la derribó con dos disparos. El primero dio en el ombro izquierdo de la criatura, pero no logró nada, aparte de salpicar con sangre putrefacta y negra la pared que estaba detrás. El segundo disparo hizo blanco en la nariz, y me imagino que ese sí que debió de tocarle lo suficiente el cerebro porque... Finalmente dejó de moverse. Lo arrastramos a un rincón del pasillo y por seguridad le sujetamos los brazos y las piernas con unas esposas de plástico. Seguimos avanzando sigilosamente en la oscuridad. Todos los sonidos eran truenos y todas las luces LED nos parecían relámpagos. La embarcación tenía el olor familiar a naftalina con un regusto de muerte. Llegamos a una compuerta. Era una gran puerta de acero que impedía que el agua inundase los compartimientos adyacentes en caso de ataque o emergencia. Tenía aquí empotrado un cristal grueso, circular, no más ancho de... de lo que fuera una lata de café que hacía las veces de mirilla. Miré por allí y vi que las luces de emergencia de la embarcación estaban encendidas. Un fulgor rojo y espectral iluminaba la pequeña sal del otro lado. Tiré de la palanca de la compuerta con todo el sigilo que me fue posible. Centímetro a centímetro. Todos nosotros dimos un respingo cuando crujió por la falta de mantenimiento. Sostuve la palanca en su sitio y volví a mirar por la cristal. Observé que algo se movía en el otro compartimiento. Se oyó un golpe estruendoso porque una criatura muy fuerte había golpeado la compuerta. Estuvo a punto de ceder a la presión, pero, por fortuna, aún no había movido la palanca lo suficiente como para que quedara abierta totalmente. La criatura que se encontraba al otro lado nos impedía ver la luz roja. Oprimía la cara contra el grueso del cristal y lo golpeaba con la cabeza en un fútil intento por apartarnos. O, tal vez, mejor dicho, atraparnos. Todas las fibras de mi cuerpo me decían que me marchase y que no abriera la gruesa comporta de acero. Aún estábamos a tiempo de volver por donde habíamos venido y sobrevivir. Allí abajo había hombres y sabía que cada hora que pasase cerca de las criaturas irradiadas sería una hora menos que les quedasen de vida. Le dije al sargento que yo abriría el cerrojo y él le daría un tirón a un cable que había atado a la puerta para abrirla. Como yo no tenía ningún sentido ya guardar silencio absoluto, porcé la palanca sin preocuparme por si había alguna especie de sonido. En cuanto el cerrojo estuvo abierto, Mac tiró del cable. La puerta se abrió y la criatura entró. Por suerte para nosotros no estaba acostumbrado a la vista del barco. Tropezó con el marco de la compuerta y se cayó de bruces. Contando con que la criatura tardaría en levantarse, preparé el arma para el disparo de precisión. La cosa no salió como yo esperaba. La criatura se incorporó enseguida. Era uno de los muertos que se habían preservado de la zona de Nueva Orleans. Cabezó hacia mí y las gafas me chispotearon como si fuera un canal de televisión mal sintonizado. Lo último que vi fue su garra huesuda que se acercaba. Pero entonces una luz intensa me secó y oí el disparo con silenciador del HIK de Mac. Sentí que el aire se agitaba a mi alrededor y oí un pesado golpe. Algo se había estrellado contra la superficie de acero del suelo. Me saqué las gafas de visión nocturna. Cuando mis ojos se hubieran acostumbrado a la luz brillante, vi que la linterna Swordfire de Mac iluminaba el compartimiento. Mac y yo sacamos dos mochos de un cubo que estaba por allí. Empujamos a la criatura hasta un rincón y le pusimos encima todos los objetos pesados que teníamos a nuestro alcance. Para dejarla incapacitada igual que la otra que habíamos eliminado. Una vez más, por si acaso, no le pudimos poner las esposas de plástico a este porque la redactividad... ...alcanzaba probablemente un grado letal. A la máxima velocidad que se nos fue posible, salimos de aquella sala y dejamos atrás también la siguiente. Lo más probable era que todos los sitios por los que hubiera pasado la criatura fueran inseguros. Sé que me dejé llevar por la imaginación. Igual que cuando a alguien le pica la cabeza porque le han hablado a los bits de piojos. Pero casi sentí el calor de la radiación en la cara y el cuello. El compartimiento siguiente estaba despejado. Una última puerta de acero nos separaba del área de la cocina. Nos enfrentamos a un par de problemas. Primero, las gafas de visión nocturna se ponían borrosas por alguna especie de interferencia electromagnética o radiológica. Y segundo, se había abierto un leve resquicio en la pesada puerta de acero. Las únicas barreras de que en verdad nos separaban del grueso de los muertos vivientes de la cocina eran un pasillo largo y oscuro y una puerta de acero a medio abrir. A través del resquicio vi sus sombras al otro lado. La puerta debía de estar a unos 10 metros de nosotros. Lo único que podíamos hacer era interrumpir para poder irrumpir en el compartimiento y matar los atiros. Ni tácticas especiales ni métodos ingeniosos para hacerles frentes. A mí no me gustaba esa manera de actuar y deseaba encontrar un método mejor. Nos acercamos a la puerta, ordené al sargento y a Mac que se detuvieran y comprobáramos el estado de nuestras armas. No llevábamos el seguro puesto y tampoco teníamos restricciones de ningún tipo. Contábamos con 87 cartuchos a punto de disparar. Serían más y era necesario recargar, pero todos nosotros sabíamos que si se daba esa situación íbamos a morir de todos modos. Pasamos revistas nuestras ropas y tratamos de cubrir toda la piel que nos fuera posible. Me figuraba que encontraríamos por lo menos 10 y como mínimo uno de ellos sería del tipo especial. Esa compuerta se abría hacia afuera, hacia ellos. Di la señal y el sargento de armas la abrió de una patada. Chocó contra la pared y se quedó allí. Dentro de la sala había 11 malditos cadáveres no muertos. Todos ellos golpeaban la persiana de metal y no notaron nuestra presencia hasta que le lancé un disparo preventivo. Maté a tres antes de que los demás se dieran cuenta. Esperaba que uno de ellos fuera la criatura de Nueva Orleans. Empezamos a disparar en ráfagas de tres cartuchos. Miembros, mandíbulas, hombros y dientes salían volando de todas las direcciones. Tuve muy buen cuidado de que no disparara a las persianas por si uno de los marineros estaba al otro lado. Ya solo eran tres cuando oí un grito por encima de mi hombro derecho. Era Mac. El rostro le sangraba y una de las criaturas estaba de pie detrás de él y trataba de morderlo. Volví a mirar. Era la misma criatura contra la que le habíamos disparado dos compartimientos más atrás. La que no habíamos tocado siquiera, pero habíamos tratado de incapacitar. No había muerto el imbécil. Le vacié en la cabeza todo lo que me quedaba del cargador. Se desplomó. Pero la mayor parte de la cabeza había desaparecido en contraste. Los limos que quedaban en pie estuvieron a punto de hacerse conmigo, pero el sargento acabó con ellos mientras yo atendía a Mac. La mordedura no era grave. En realidad ni siquiera se la había hecho en la cara, sino en la oreja. La criatura le había cortado una parte de la oreja de un mordisco. Mac tenía la respiración pesada y sufría lo que yo llamaría un shock. Le pedí al sargento de armas que cuidara de él mientras yo iba por los supervivientes que estaban en la cocina. No quedaba tiempo para dar vueltas por ahí. La embarcación no era segura y habría que descontaminarla antes de que volvieran a utilizarla. Di unos golpes en la persiana de metal y pregunté si quedaba alguien con vida. Oí una serie de clics metálicos y la puerta que estaba al lado de la persiana se abrió y empezaron a salir con vida, maldita sea. Uno de ellos tenía una mala pinta. Era el que se había enfrentado a manos desnudas con una de las criaturas de Nueva Orleans. El oficial al mando estaba presente y le informé de la situación. Él lo sabía y le disgustaba tener que reconocerlo, pero no le quedaba otra opción que abandonar el barco y aguantar en la plataforma hasta que el portaaviones que hacía las bestias de cuartel general les mandara la ayuda que fuera necesaria. Abandonamos de inmediato la embarcación. Mac y el marín enfermo fueron la prioridad. Mac podía darse por muerto. El otro no había sufrido ninguna mordedura y tan solo necesitaba tratamiento de descontaminación. Yo no sabía si llegaría a tiempo para salvarse. Al marcharnos, me detuve en uno de los baños del guardacostas y arranqué el dispersador de jabón en la pared. También me llevó un rollo de papel higiénico. Finalmente salimos a cubierta. Aún estaba oscuro. Solo eran las tres de la madrugada. Mac y el marinero no estaban en condiciones de trepar hasta la plataforma donde guardaban a los demás supervivientes. Improvisamos unas correas de sujeción y los subimos uno tras otro. Aunque no conocía demasiado a ese marín, mi tristeza no se aligeró por eso. En tanto que el oficial al mando de su unidad tendría la obligación de desplazarme hasta el campamento donde vivía su mujer y darle la triste noticia. No podría entregarle la bandera. Pero mis obligaciones para con Mac no cambiaban en nada. Porque Mac es y siempre será un maldito marín de Estados Unidos. Dos horas después de regresar a la plataforma, el sargento le pegó un tiro en la cabeza a Mac. La infección lo había matado y le faltaba poco para que se transformara. La misión terminó el día siguiente. Cuando contactamos por radio con la unidad de combate del portaaviones envió un mensaje al centro de mando por medio del operador del radio del Hotel 23 y le informé la situación. Así como la ubicación de los supervivientes. Tratamos de descontaminar al suboficial Tampos con agua salada del Golfo, jabón y toallas. Dejamos allí a los hombres con toda nuestra comida y nuestra agua y abandonamos la plataforma petrolera en cuanto estuvimos seguros de que se acercaba una expedición de rescate. También entregamos a los maruinés una radio en buenas condiciones por si los otros no se presentaban. Lo único que nos llevamos fueron unas pocas latas de diésel y una señal de los mapas que nos indicaban hasta dónde podíamos repostar. El viaje de regreso duró dos días. Envolvimos el cuerpo de Mac en una lona y lo sujetamos sobre el techo del lab número dos. Habíamos tomado medidas para estar seguros de que no se levantaría, pero su mujer no se merecía que arrojaran el cadáver al Golfo. Se merecía un entierro. Un entierro como un buen marine que fue en vida. 19 de agosto. 23.50 horas. Ante ayer me desplacé hasta el campamento base de los Marines. Este es uno de los muchos motivos por los que preferiría no ser el oficial de más alto rango presente en nuestras instalaciones. Partí con cuatro hombres entre los que se hallaba el sargento de armas y un lab. Corrijo, eran cinco hombres. Llevamos a Mac en un ataúd de madera de vino, cubierto con la bandera estadounidense. No nos fue fácil encontrar una bandera porque para conseguirla necesité 40 cartuchos y 10 años de vida que perdí de puro terror. Era lo mínimo que podía hacer. Tara preguntó si podía ir conmigo para consolar a la viuda. Yo por supuesto le dije que no era una buena idea. Además la muerte y el desastre son tan habituales en este mundo. La señora Mac no era la única que había perdido una familia. Pero de todos modos, me daba lástima. Las relaciones que habían sobrevivido al apocalipsis eran muy pocas. No dispongo de ningún uniforme oficial y la tienda de uniformes más cercana cerró. Yo sabía muy bien que en realidad no importaba. El momento en el que entregué a la viuda la bandera raída y estampada por solo... Por un solo lado fue solemne. No sabía qué esperar. Nunca había tenido el honor de hacer algo semejante. En las películas la viuda empezaba a abrazar al tipo que le entregaba la bandera y ambos compartían un momento de tristeza. Todo lo que me llevé fue una mirada fría y la sensación de que... Me odiaba. ¿Y a quién soy yo para reprochárselo? Si de alguna manera le serví como vía de escape para sus emociones... Me doy por satisfecho. Sé muy bien que me siento mal por lo ocurrido. Era un buen hombre. Descansa en paz. Sargento de personal Mac. Éxodo. 21 de agosto, 20.57 horas. RTT-U-Z-Y-U-W. Espacio. R-U-H-P-N-Q-R-0-2-3-4. Del comandante. Ints. Misiles. Anabío George Washington. Inicio de texto. Top Secret. 0-0-20-28-U. Asunto. Informo oficial de situación de embarcación modelo Reliance. Comentarios. De acuerdo con directrices que dan comandancia emitidas por destinatario, se envió unidad al rescate de la embarcación modelo Reliance en coordenadas predeterminadas. La embarcación se encontró invadida por muertos vivientes, tres irradiados, todos los muertos vivientes destruidos. La embarcación está hundida. Se contactó con autoridad de rescate. Se recomienda que los muertos radiactivos no sean retenidos en la embarcación naval debido a la INADEC de las instalaciones. Esta unidad no recomienda que los muertos radiados se alojen en naves e insignias. Por favor confirman recepción del mensaje y den indicaciones. Final del texto. Informo actuación. Asterisco N0834 21 de Agosto E1, cuartel general, no ha respondido a mi reciente comunicado. He enviado un mensaje por la radio a fin de preparar el otro campamento para la evacuación. Hemos tenido que hacerlo después de que los muertos vivientes se hayan estado congregando en la zona a lo largo de 36 horas, tal vez menos, tal vez más. No estoy totalmente seguro. Tartaron dos días en desplazarse hasta aquí con las mujeres y los niños. Aquí en el Hotel 23 estamos enfrascados en la búsqueda de suministros para ampliarles una segura a fin de alojar a los nuevos huéspedes. No tenemos manera de meterlos a todos dentro de las instalaciones, ya que no se construyeron para tantos inquilinos. El otro campamento ha perdido a ocho personas desde que ordené que una parte del contingente se estableciera aquí. No puedo evitar pensar que es posible que exista animadversión entre ellos, tal vez. Según parece, la semana pasada autorizaron a uno de los civiles de sexo masculino a salir a cazar venados y regresó sin presas, y con un mordisco de una de las criaturas. El hombre ocultó el mordisco por miedo de que lo pusieran en cuarentena o le dieran muerte sin más. Tres días más tarde, mientras dormía, se transformó y les quitó la vida a otros dos civiles. Tres y contamos a la chiquilla que ejecutaron porque había sido víctima de un mordisco y había enfermado. No le pegaron un tiro como a un animal. Solamente le administraron una sobredosis de morfina, y en cuanto su corazón se hubo detenido, le abrieron un pequeño orificio en la cabeza, cerca de la oreja izquierda, para concurrar todo peligro de que se levantara. Cuando suceden cosas de ese tipo, me cuesta mucho dormir. Sé que durante estos últimos meses millones de personas han sufrido muertes mucho peores, pero siempre duele que la enfermedad de esto se lleve a un niño. Ni siquiera estoy seguro de que sea una enfermedad. Los hay que piensan que sí. Mientras leía los mensajes que salen todos los días por la arcaica impresora de Matrix de puntos, he visto uno que estaba esperando allí. Allí era el submarino estratégico que se había sumergido antes de que empezase la plaga se había obligado a emerger. Era el último refugio donde se había podido morir de verdad. El último lugar en todo el planeta donde sabía que los seres humanos podían morir en paz. Hasta que emergió a la superficie. El hombre que había muerto por causas naturales y que habían metido en la cámara frigorífica se levantó al cabo de tan solo dos horas de exposición. Por fortuna lo tenían amarrado dentro de un contenedor repleto de carne de vaca de mala calidad. El cocinero del submarino se dio cuenta de que al ir a la cámara frigorífica para sacar las últimas raciones que quedaban, ese maldito estaba de pie. Estuvo a punto de sufrir un infarto cuando pasó junto al cadáver y se dio cuenta de que la cabeza de este le seguía con la mirada y que le castañaban los dientes. El submarino tiene intención de seguir al grupo de combate hasta que consiga suficiente comida para quedarse bajo el agua durante un periodo de tiempo que pueda resultar útil. Ahora su misión ya no consiste en bombardear grandes ciudades extranjeras, sino en patrullar por la costa y acabar con la piratería en Altamara. Los mensajes semanales que nos informan de la situación dicen que la mayoría de las embargaciones nucleares no tendrán que repostar hasta que hayan pasado más de 20 años. Y después, ya se verá. No creo que vuelva a haber personas cualificadas para recargarlos ni aunque pasara un siglo maldito entero. Mañana enviré a todos los labs. Para que salgan al encuentro de los demás supervivientes a medio camino y los escolten hasta aquí. Luego vamos a necesitar la colaboración de todos los hombres, mujeres y niños para ampliarle el área segura. No tendremos otra opción que emprender peligrosas expediciones a las carreteras interestatales de nuestro entorno para hacernos con barreras de hormigón que nos sirvan para fortificar mejor el complejo. Daré y yo hemos pasado tiempo juntos como nunca antes desde que regrese del colpo. Adin la considera la maestra oficial del complejo. Es verdad que solo tenemos dos niños, pero dentro de poco habrá más. A Annabelle le permitimos asistir a las clases con las condiciones de que no ladre ni interrumpa las explicaciones. Anoche asistía a una de las clases. Laura ya se sabe bastante bien las tablas de multiplicar. Dani lo lleva un poco mejor por su edad. La niña aún va por la tabla del 7 y Dani empieza con las divisiones y las fracciones. Jan aún ejerce de enfermera y nos ayuda mucho cuando vuelven hombres con golpes un poco bruscos o arañazos y moretones. Últimamente John y yo no pasamos mucho tiempo juntos. Recuerdo que al principio tan solo lo tenía a él. Creo que no le voy a olvidar jamás. A veces, cuando sueño despierto, creo ver a John en su tejado con sus termos y con su gran cinta de joma para practicar yoga. Tan solo alcanzo a verlo con la imaginación en blanco y negro como si todo hubiera ocurrido hace varios siglos atrás ya. Me pregunto cuál será la respuesta del portaaviones cuando sepan que hemos tenido que destruir a las criaturas para salvar al resto de la tripulación. 5 de septiembre 20.36 horas El 60% Esa es la cifra de los que han sobrevivido en el otro puesto de Marines que ahora están aquí. Muchos de ellos eran civiles. Traerlos ha sido una batalla constante. El área acercada por la valla metálica estaba rotada de supervivientes y de riendas improvisadas. Se ha rebasado con mucho la capacidad del Hotel 23 y no podemos llevarlos a su interior. Después de su llegada hace ya 10 días hicimos un recuento minucioso. En total tenemos 113 personas. Los Marines enviados a recibir en medio camino a los habitantes del otro campamento hallaron una posición extrema. El convoy se desplazaba con lentitud para no dejar atrás a los civiles que venían a pie. Muchos de ellos iban en bicicletas por lo que se debió mantener el ritmo de los vehículos que iban al frente y en la retalguardia del convoy. Se decidió que las mujeres y los niños tendrían preferencia a la hora de usarlas. El grueso de las bajas se produjo por ataques perpendiculares a la línea de deformación. Los muertos vivientes iban saliendo de entre la densa maleza y acabaron con muchos hombres, tan solo con arañazos y mordiscos. Muchos de ellos siguieron adelante y velaron por la seguridad del convoy, aunque los mordiscos les hubieran condenado a muerte. Hubo otros que al verse así se limitaron a esconderse en la maleza y a suicidarse. El convoy estaba a falta de munición para cuando llegó al Hotel 23. A lo largo del camino hubo constantes tiroteos, porque tenían que hacer retroceder la oleada de manos frías que trataban de agarrarlos. El convoy intentó atraer a los muertos vivientes para alejarlos del Hotel 23, y luego retrocedió y entró en el complejo. Dio la impresión de que la táctica funcionaba, pero he notado un incremento constante en su actividad desde que llegaron a los nuevos. Me he visto obligado a enviar pelotones de vigilancia a la cerca metálica para que los maten. Si se reúnen en número suficiente, podrían reventar la valla. Esa es la razón principal por la que he organizado un equipo que se encargará de las misiones en la interestatal. Esa inalcanzable, eh, inacable hilera de barreras de hormigón podría ser la clave de nuestra supervivencia. Por lo menos durante algún tiempo. Necesitamos los cientos de barreras de hormigón que había allí para que nuestras fronteras quedasen protegidas y los nuevos supervivientes estuvieran a salvo en su interior. Lo más difícil sería conseguir el equipamiento necesario para transportar las barreras. Y vamos a necesitar camiones con plataformas y montacargas. Los hombres del complejo con experiencia en el manejo de montacargas son pocos. Logramos hacernos con cuatro montacargas alimentados con propano. Los encontramos en un parque de leñadores cerca de la interestatal. También hemos encontrado y reparado dos camiones con plataforma para transportar las barreras. Tan solo ha llegado un par de lotes de barreras desde que empezó la operación. Hacemos progresos lentos, pero constantes. Calculo que la cerca podría aguantar la presión de hasta cinco hileras de muertos vivientes. Si se reúne un número mayor, su mero peso derribaría la valla y entonces la muerte de nuestros nuevos ciudadanos podría darse por segura. He dejado para las mujeres y los niños la sala donde había dormido hasta ahora. Las únicas mujeres a las que le he permitido quedarse en la superficie son las que han preservado un poco de voluntaridad en sus decisiones. Tara ha insistido en quedarse conmigo. A mí me parece bien porque no puedo permitir que el resto de mujeres voluntarias se quede aquí y discriminarla. La semana pasada transmití una petición formal para que me enviaran al complejo un helicóptero con un subpiloto equipado con armas antipersona. Me ayudará a proteger el perímetro de un flujo excesivo de muertos vivientes. He exagerado la necesidad de que se atendiera la maldita petición también. He exagerado la necesidad de que se atendiera la petición. Necesitábamos algún vehículo aéreo para nuestra seguridad y para poder efectuar reconocimientos por la zona también. No puede ser una avioneta porque nos darían más problemas de los necesarios dadas sus necesidades en cuanto a mantenimiento ya que se requieren 1500 metros de pistas de despegue. Ya veremos qué sucede. Libélula. 7 de septiembre. 18.37 horas. Esta mañana he recibido un mensaje que me decía que se había autorizado el envío de un vehículo aéreo con rotor y un piloto y un empleado de mantenimiento al Hotel 23. El mensaje no especificaba de qué modelo se trataría, pero sí decía que el aparato va a llegar mañana por la mañana. Esa máquina no solo reformará las defensas de nuestro perímetro, sino que también nos facilitaría la tarea de salir en búsqueda de suministros más básicos. Según la autonomía que venga, mi intención es volar hacia el norte para explorar ciudades no irradiadas. Voy a colgar hojas grandes de papel en el áreas comunes, tanto en el exterior como bajo tierra, para que todo el mundo apunte lo que pueda necesitar. Así, por ejemplo, pienso que nos faltarían, no sé, medicamentos, gafas y tal vez ciertos productos femeninos. Tengo muchas ganas de volver a volar. Hace siglos que no vuelo y es probable que la Cessna que dejamos apartada al final del descapado ya no esté en condiciones para volar. Sé que uno de los frenos no funciona bien y que el motor precisaría de una revisión a fondo que probablemente no se haga jamás. Cuando pienso en cómo vamos a emplear el helicóptero, tengo la impresión de haber vendido a la piel del oso antes de matarlo. Ni siquiera ha llegado todavía. Hoy John y yo hemos disputado una entretenida partida de ajedrez en la sala de control. Ahora Dean tiene a su cargo una respetable clase de jovencitos y jovencitas. Si incluimos a los dos de antes, ya cuenta con catorce estudiantes. Hay niños nuevos que no les gusta a Annabelle. Dean tendrá que distribuirlos en horas distintas, porque me he dado cuenta de que algunas de sus clases son demasiado elementales para los niños ya mayores. Hoy me he dejado caer por allí y he oído música de Mozart flotando en el aire. Los niños se escuchaban con atención. ¿Quién se lo hubiera imaginado, no? Hace un año en la clase entera hubiera estado rezongando. A pesar de todos los horrores que estos niños han presenciado, la belleza de la música los hace sonreír. He pensado en la última vez que había escuchado música de Mozart, pero no me he entretenido mucho tiempo en ello. Tenemos que aprovechar el espacio protegido del subsuelo, y por eso John ha plantado en el exterior una tienda que le sirve como centro médico. Solo permitimos que se queden abajo, en el seguro santuario de acero los que están enfermos de verdad, o los heridos. No es un mal sistema. Últimamente tan solo ha tenido que tratar cortes de poca importancia y quemaduras. He ordenado que se me informe de todas las heridas que tenga que atender el médico residente. He asignado a los habitantes originales la misión de escribir un manual de normas para el Hotel 23. Por supuesto que seguiremos el código de justicia militar, pero de todas maneras siento la necesidad de que este complejo posea leyes propias que sus habitantes tengan que cumplir. La necesidad de normas de la que adolecemos en este momento parece absurda. Casi me siento como si estuviera reconstruyendo un gobierno en el complejo. Por supuesto que todas las regulaciones que se establezcan aquí y se impongan se ajustarán estrictamente a la constitución estadounidense. 8 de septiembre, 18 horas. Hoy nos ha llegado un helicóptero MH-60R Seahawk, junto con el personal asignado. El piloto al mando es Thomas Bayham, un capitán de fraganta de la armada ya retirado. Su encargado de mantenimiento, un suboficial inactivo de la armada, es el responsable de que el aparato esté en condiciones de volar hasta que le sea posible enviarnos más piezas y personal. Lo primero que ha hecho ha sido preguntar por el estado de la máquina, porque tengo intención de llevar a cabo expediciones de reconocimiento durante las próximas semanas. El capitán de fragata, jubilado, Bayham, ha venido como voluntario. Ha renunciado por decisión propia a su trabajo mucho menos peligroso con el grupo de combate de portaaviones para trasladarse al suroeste de Texas y trabajar con nosotros en el Hotel 23. Aunque se trate de un hombre mayor que ronda los 60 años aún conserve el fuego y la resolución en los ojos. En mi interior, he deseado que ojalá siguieran activo. Porque entonces, por ley, se convertiría en el oficial al mando del Hotel 23. El Cijo, que es un helicóptero tirado a algo muy grande. El suboficial me ha dicho que goza de una autonomía de 600 kilómetros. En ruta hacia el complejo, había sobrevolado numerosos aeródromos militares abandonados en los que sospecha que podía haber al menos cierta reserva de JP5, un combustible de empleo habitual en la aviación militar. Este tipo de combustible tiene sus ventajas porque no se degrada en la misma rapidez que la gasolina convencional. Si la encontráramos dentro de un camión cisterna, aún podríamos aprovecharlo. Después de que llegara el helicóptero, he escrito un mensaje para el cuartel general. Aunque les he dado las gracias por enviarnos dos, también les he solicitado más piezas de recambio y personal de mantenimiento. Ahora, mañana mismo querría salir con Byham y con el ingeniero de vuelo para explorar los alrededores y tratar de conseguir información útil. Esperemos que sea así. 11 de septiembre, 23.54 horas. Hoy se cumple otro aniversario de un día que pensé que sería el peor de todos. Me imagino que son estos momentos los que me hacen desear que volvieran esos días, cuando el mundo no tenía ni idea de lo que era el terror. El volumen de muertos vivientes en las áreas circundantes crece sin cesar. Llegamos a este punto, creo que no queda ninguna posibilidad de que haya supervivientes en ninguna de las ciudades de cierta importancia. Por supuesto que no los habrá en las que sufrieron ataques nucleares. Mi razonamiento es un poco simple. Parece que los muertos vivientes se despliegan desde las áreas más pobladas para unirse en agrupaciones masivas en movimiento. Estoy seguro de que en las ciudades intactas habrá concentraciones de muertos vivientes, pero lo más probable es que lleven un par de meses sin poder comer. Puede que eso los haya obligado a abandonar sus zonas de origen para buscar presas. También es posible que esta teoría sea totalmente errónea. Bayhan me ha informado de que el helicóptero está preparado para realizar expediciones de reconocimiento. Hemos discutido las zonas que serían buenas candidatas para nuestras misiones de exploración. Hemos eliminado todo lo que sufrieron bombardeos y nos hemos decidido a volar en dirección al norte-nordeste. Nuestro destino va a ser Texarkana. Ese es el área más segura para explorar y evitar a que, a su vez, a los muertos vivientes y a las ciudades irradiadas. De acuerdo con los mapas, la población Texarkana no era grande, y la ciudad más cercana que sufrió un ataque nuclear fue Dallas, Texas. Se interpondría una distancia de 200 kilómetros que podemos considerar segura. Por desgracia, la distancia que tendríamos que recorrer es tan grande que sería obligado a repostar. Texarkana se encuentra a 440 kilómetros de aquí. 15 de septiembre, 22.19 horas. El helicóptero nos funciona muy bien en la misión de exploración de hoy. No hemos completado largos viajes al norte de lo que queríamos ir de Texarkana. Sin embargo, hemos descubierto un lugar adecuado para llenar los depósitos del helicóptero. Hemos volado hacia el norte hasta Shiverport, Luisiana. Nos hemos guiado tan solo mediante el sistema de navegación inercial. El SNI es un ingenio de navegación giroscópico que no precisa de información exterior. Siempre que introduzcas en el SNI la latitud y la longitud adecuadas antes de despegar, te mantendrá orientado mediante giroscopios durante la totalidad del vuelo. Como los satélites del GPS dejaron de funcionar hace tiempo, nos habría sido casi imposible encontrar la base de las fuerzas aéreas de Barksdale en Shiverport. Se nos habría terminado el combustible mucho antes de llegar a nuestro destino. En el momento de sobrevolar la base, tan solo nos quedaba combustible para 45 minutos. La cerca había sufrido daños en algunos tramos, pero todavía aguantaba. Los muertos vivientes se habían concentrado en el tropel del norte del perímetro. Cuando nos hemos acercado a la zona de aterrizaje, he visto numerosos bombarderos, B-52 perfectamente alineados frente a los hangares. Aún se veían cochecitos cargados de bombas debajo de algunos de los aviones. No estoy seguro porque me ha parecido que nunca tuvieron la oportunidad de despegar y llevar a cabo sus misiones. En nuestra situación actual, esos aviones no nos servirían para nada. Consumirían demasiado combustible y necesitarían demasiado mantenimiento como para resultarnos útiles en nuestros intentos por sobrevivir. Me imagino que si tuviéramos un piloto caulificado, o tal vez suicida, que pudiera salir con el bombardero, podríamos eliminar la carga extra y volar los territorios de ultramar. Pero sería un viaje solo de ida porque seguro que el aparato exigiría mantenimiento profesional después de un solo viaje. O al menos de un vuelo tan largo. Al contemplar su decadencia, he sentido el aguijón del patriotismo. Me he preguntado si alguno de ellos habría sobrevolado el Hano y Hilton, dando así al menos cierta tranquilidad a sus huéspedes. Sobrevolamos un aspecto olvidado de la diplomacia estadounidense. Los B-52 ya no eran más que una pieza de museo que se deteriora con el tiempo. Poco a poco. Hemos contado 27 cadáveres dentro del perímetro del aeródromo. Había dos camiones cisternas, uno marcado como JP-5 y el otro como JP-8. Ambos en la mediana entre la pista de despegue y la pista de rodaje. A fin de horroar combustible, habíamos salido con una tripulación mínima. En el helicóptero solo avivamos el piloto del ingeniero de vuelo, el sargento de armas y yo. El sargento y yo hemos tenido que cubrir el ingeniero de vuelo mientras llenaba los depósitos del helicóptero. No nos ha quedado más remedio que mantener el aparato en marcha mientras realizábamos aquella operación. No se trata del procedimiento habitual, pero no podíamos permitirnos correr ningún riesgo. Mientras llenábamos el depósito del helicóptero, se nos ha acercado una docena de muertos vivientes, atraídos por el sonido del rotor. Ese ruido era extremadamente fuerte y el sargento y yo teníamos que fiarnos únicamente de nuestros ojos para detectarlos y eliminarlos. Me he plantado al lado de la popa, a una distancia segura del rotor de la cola, y el sargento de armas se ha quedado cerca del morro. El estruendo de los motores y los rotores apenas y permitía que se oyera nuestros disparos. Yo llevaba el casco puesto con el visor debajo. El casco me ha servido para varias cosas distintas, tanto a bordo del helicóptero como en tierra. Me ha permitido protegerme los oídos de los daños recibidos por los decibelios que se oían en las proximidades. Me ha permitido protegerme los oídos de los dañinos decibelios que se oían en las proximidades y me ha escudado los ojos contra todo tipo de impactos. Me ha bastado con el arma para neutralizar a la mayoría de los muertos vivientes con disparos simples. Ninguno de ellos se movía con la misma rapidez que sus colegas irradiados. El sargento se valía del MP5SD. Yo detesto esa arma por su precisión y por su falta de poder de parada y perforación, pero no se ha sido útil por silenciosa. La única otra ventaja que sé. Yo detesto esa arma por su precisión y por su falta de poder de parada y perforación, pero no se ha sido útil por silenciosa. La única otra ventaja que tiene la posibilidad es de intercambiar munición con la pistola M9 del sargento. Al terminar con el último de los muertos vivientes que venían hacia el helicóptero por mi parte, me he acercado a Proa para ayudar con el número cada vez mayor que se acercaban por aquí. Mi arma tenía un mayor alcance. Lo he aprovechado para destruir a los muertos vivientes que se encontraban a unos 100 metros de nosotros y se aproximaban a nuestra posición. El ingeniero ha levantado el pulgar para indicarnos que había llenado por completo los depósitos del helicóptero. Me he preguntado cómo habría logrado arrancar el camión cisterna y luego he descubierto que le había puesto un estandarte potátil. Se había encontrado otras veces en la misma situación y había venido preparado. En cuanto al ingeniero, ha estado a salvo dentro del helicóptero. He conectado una vez más el casco con el sistema de comunicaciones del aparato e informado al piloto de que el sargento de armas y yo íbamos a dar una vuelta por la zona en busca de material utilizable e información. Le he pedido que mantuviera el motor en marcha hasta que regresáramos. El piloto ha abierto el micrófono y me ha dicho que el ingeniero de vuelo y el mismo podrían controlar la situación mientras nosotros no estuviéramos. Y que si no regresábamos en una hora despegarían y darían vuelta sobre el aeródromo hasta que les quedara el combustible justo para regresar. He cerrado la portezuela y me he despedido con la mano mientras el sargento y yo corríamos hacia uno de los edificios grandes que se encontraban más cerca de nuestra posición. No hemos visto ningún letrero en la fachada. Era uno de tantos y tan sosos edificios gubernamentales sin detalles que pudieran darnos ninguna pista sobre su función. Nos hemos acercado al edificio con plena conciencia de que entrar en la serie sería un suicidio. Sus ocupantes habían arrancado las persianas de casi todas las ventanas y quedaban a la vista. Algunas de las ventanas estaban agritadas por los golpes que habían recibido durante los últimos meses. Los muertos vivientes del edificio eran demasiado numerosos como para contarlos siquiera. Como el estruendo no iba a cambiar las cosas, he preparado el arma y he disparado contra uno de ellos que se encontraba en el piso de arriba. Estaba detrás de la ventana y la había estado golpeando con ambos puños hasta que mi disparo ha atravesado el cristal. He errado el tiro y el muerto viviente ha mirado el agujero de la ventana con la misma curiosidad con la que un gato habría contemplado embobado un puntero láser. Me he reído de la situación y entonces el sargento y yo hemos iniciado el camino de vuelta hacia el helicóptero. Cuando nos dábamos la vuelta, he visto y oído que el ingeniero de vuelo disparaba contra un grupo de muertos vivientes con una ametralladora montada en el costado del aparato. Excelente para enemigos cercanos. El viaje de vuelta ha transcurrido sin incidentes. Pero a mí ya me bastaba con pasar cierto tiempo en el aire e incluso he estado durante un rato a cargo de la palanca en el asiento del copiloto para mantener un poco más tranquilo. No me bastará con eso para volverme semicompetente en el manejo del aparato porque es lo más difícil para que haya pilotado en mi vida. Cada vez que trataba de manejar a la bestia quedaba como un imbécil, un idiota. Al final, Bayham siempre tenía que sustituirme. 25 de septiembre, 19 horas. Ha ocurrido por fin. No pienso degradar la experiencia poniéndola por escrito. Anoche fue una buena noche. Ahora me siento más humana. Una parte de mí querría pensar que la quise desde el mismo día en que la encontré dentro del cauto averiado o rodeado de criaturas. Aunque el tiempo que pasó en ese auto no tuvo nada de glamoroso, incluso entonces era muy bonito. 29 de septiembre. 22.36 horas. Se ha decidido la hora. Mañana por la mañana partiré una vez más en el helicóptero con el sargento de armas, el ingeniero y el capitán de fragata jubilado, Bayham, en dirección a Shepardport. Hemos decidido explorar el área que circunda la base de fuerzas aéreas de Brookstale, porque allí había reservas abundantes de combustible para helicóptero. Esta vez no partiremos en dirección a Texarkana. John ha rogado que le permitiéramos venir, porque se muere por pasar un par de días fuera del complejo. Le he asegurado que, para mí, es imprescindible que se quede en el centro de mando y cuide también de la organización básica de los civiles. Aunque no sea militar, los hombres lo respetan y aprecian por su conocimiento en los sistemas de la base. Después de cenar, he insistido en que tengo que aprenderme una serie de palabras clave para que pueda transmitirle mi localización en abierto mediante asociaciones de letras y números. Anabel, se la pasa bien con los nuevos niños que han llegado al complejo. El sargento de armas y yo dejaremos el mando militar en manos de uno de los sargentos de personal de mayor rango y el mando civil a cargo de John. Existen unas normas que dictaminan quién es el que ejerce la autoridad en el complejo y los militares saben muy bien que, de acuerdo con la constitución, su trabajo consiste en proteger a los civiles y no en pisotearlos, por mucho que sean los militares quienes tienen las armas. Otro equipo de hombres trabaja en el nuevo perímetro. Los camiones van y vienen a diario de nuevas barreras de hormigón procedentes de la I-10. Hemos sufrido cero bajas desde el inicio oficial de la operación. Han establecido un sistema para la formación del convoy de vehículos y han encontrado un camino que reduce el mínimo la atracción de muertos vivientes hacia el Hotel 23. La mayoría de estos hombres pasarán por lo menos una temporada en Irak o en Afganistán, pero ellos mismos son los primeros a admitir que, en circunstancias actuales, las operaciones de control son mucho más peligrosas que durante la guerra. El sargento aún insiste en que la HIK, y yo insisto en emplear material americano. Viajaremos con poco peso para ahorrar combustible, y nos llevaremos provisiones para tres días. Icaro 30 de septiembre Hora y lugar Desconocido La situación La situación es mala. Sobrevivir 24 horas no es probable. No parece factible. Tengo que escribir lo que ocurre. El viaje fue según lo planeado hasta que perdí y recobré la conciencia. Cabeza hinchada, hemorragia en oídos, manos ensangrentadas. 30 de septiembre Tengo que explicar algo por si no salgo vivo de esta. Escribiré más cuando esté mejor. Importante Sobrevolamos Sheverport y decidí ir más lejos en dirección norte, porque teníamos combustible y contábamos con un punto de aprovisamiento. Yo no miraba los instrumentos porque quien piloteaba era Beiham. Se encendió una luz en el cuadro de las alarmas. Era la alarma que avisaba de la presencia de virutas en el motor. Beiham la actualizó para asegurarse de que no se hubiera encendido por un fallo en el cuadro. Se encendió una vez más. Indicaba que se habían detectado virutas de metal en el depósito de aceite de helicóptero. El procedimiento normal habría sido aterrizar de inmediato, pero ninguno de nosotros quería posarse en aquel territorio abiertamente hostil. No pasó mucho tiempo antes de que el rotor perdiese fuerza y el helicóptero descendiera al suelo sin otro freno que la autorrotación. El altímetro giraba como si bajáramos muy rápido. El sargento de armas y el suboficial estaban sentados el uno al otro en la parte de atrás del helicóptero y llevaban el cinturón abrochado. Yo no miraba los instrumentos. Yo llevaba puesto el mío en el asiento del copiloto. Lo último que recuerdo fue un estruendo que reventaba los tímpanos y el sonido del metal que se hacía a pedazos. Y el agua y el polvo que salían disparados hacia lo alto envolvían el helicóptero y me checaban a la cara. No sé cuánto tiempo pasé inconsciente. Me puse a soñar. Estaba en un sitio agradable. Estaba con Tara, pero no en el complejo. Había retrocedido en el tiempo hasta el mundo de los vivos. La escena parecía tan real, entonces sentí unas palmadas en el hombro y luego me tiraron de la manga. Alguien me arrancaba de mi estado de serenidad. Me palpé la cabeza, sentí un dolor intenso en la sien. Cada vez que el corazón me latía, sentía que la sangre me atravesaba el cerebro como púas de dolor. Veía borroso. Volví a estar dentro del helicóptero, fuera ya de mis fantasías. Aún veía borroso. Me volví hacia la izquierda, hacia el asiento del piloto, alcanzaba a ver a Beiham y me miraba. Me sacudía el hombro con la mano derecha. Me decía algo. ¿Por qué carajo me daba tirones? Me volví hacia atrás y vi al sargento de armas del ingeniero que tendía en las manos hacia mí, como si trataran de ayudarme. Era como si los viese a través de una piscina llena de agua. El dolor me traspasó de nuevo y me despejó la vista. Me volví a esa Beiham. El miedo me recorrió el cuerpo cuando le miré el pecho. Un trozo de una de las palas del rotor del helicóptero le sobre salían del pecho. No iba a morir. Ya había muerto. Sus palmadas, golpecitos y lo que había parecido palabras no eran intensos intentos de despertarme, sino de matarme. El cinturón de seguridad lo retenía y por eso no podía agarrarme. Me quedé allí aturdido por unos instantes y luego me volví para mirar al sargento de armas y al ingeniero de vuelo. Yo era la única persona que quedaba con vida en el helicóptero. Me llevé la mano a la frente y sentí un pinchazo. Un cascote de rotor me había atravesado el casco de vuelo y se me había quedado clavado en la cabeza. No sabría decir si se me había clavado muy hondo. Solo sabía que aún estaba vivo y que tenía funciones cognitivas. Traté de agarrar el rifle para rematar al resto de la tripulación y salir sin peligro de aquella tumba. Cuando quise llevármelo para levantarlo y apoyarlo en el hombro, me di cuenta de que el cañón se había doblado hasta casi 90 grados y había quedado trabado en los controles de vuelo que se hallaban en mis pies. Grité una palabrota y arrojé el arma al suelo y miré por el helicóptero como... como si, por si, entraba algo que me sirviera. El MP5 del sargento de armas estaba en el suelo detrás de mi asiento. Saqué mi tabaja y la utilicé para cortar una correa con la que hice un lazo para acercar el arma y lo suficiente y poder agarrarla con la mano. La cargué y apunté primero a Bayham. Sus dientes amenazadores y su piel flácida y vieja se veían aún peor por culpa de su estado actual de salud. Ya no me conocía. Ni tampoco los hombres que iban detrás. El sargento de armas iba a ser el último. Empuñé el arma y Bayham empezó a darle golpecitos con la mano en el silenciador como si de alguna manera fuese consciente de lo que iba a suceder. Acabé con él. Al cabo de un segundo le pegué un tiro en la cabeza al ingeniero. Sus brazos pasaron de adoptar la postura de Frankenstein a la absoluta inmovilidad como si en ningún momento hubieran regresado de la muerte. Dije algunas palabras en memoria de todos ellos y luego le presenté mis últimos respetos al sargento de armas con un disparo en la frente. Me consolé pensando que él habría hecho lo mismo por mí. Miré por la ventana y llegué a la conclusión de que debíamos de llevar por lo menos un par de horas allí porque el sol se había llegado a su cernir. Estábamos en medio de una especie de charca que cubría hasta la cintura. Un leve remordimiento que me apuñaló el corazón cuando me di cuenta de que Bayham debía de haber pensado que tendremos más posibilidades de sobrevivir si nos posábamos allí. Y yo se lo había apagado con una intoxicación de acción rápida por plomo. Había sido una buena elección para el aterrizaje de emergencia porque la puerta de Babor se había desencajado y habíamos quedado libres para salir. La curiosidad había traído a numerosos muertos vivientes a la orilla de la charca pero no se sabe por qué el agua los repelía. Eché una atenta mirada en 360 grados y me di cuenta de que en un trecho de orilla no había ninguno. Agarré mi equipo y todo lo que pude cargar. Al acercarme a la puerta para escapar de aquel montón de chatarra me arranqué la bandera estampada en velero que llevaba en el ombro izquierdo y la deposité en la mano muerta del sargento de armas. Salí a la puerta. Al bajar del helicóptero me hundí en el agua hasta la cintura. Me sería difícil moverme con agilidad hasta el terreno abierto por el que había de escapar. Fue casi como si nadara hasta la orilla de la charca. Logré llegar a tierra firme y me eché a correr. Poco más tarde perdí el conocimiento y he despertado ahora unas cuatro horas. Estoy sentado en la cabina del encargado de megafonía de un campo de fútbol americano en un instituto de enseñanza secundaria, en el lado donde jugaban del equipo local. Al menos eso creo. Se ha puesto el sol y estoy hambriento y deshidratado. Hace una hora he tenido que practicar una pequeña operación quirúrgica en mi propio cuerpo. Me he extraído la esquirla de metal de la frente con los alicates puntiagudos de la navaja multiusos. He utilizado el espejo de mi kit de pinturas de camuflaje para hacerme una sutura. La izquierda se me había clavado en la cabeza a unos 4 milímetros de profundidad sobre la sien izquierda. En estos momentos no sé si la herida podría matarme. No he podido traer mucha comida ni agua, pero voy a consumirlas con toda la parcimonia en que me sea posible a fin de prolongar mi supervivencia. Esto podría ser el fin. Ahora mismo oigo pasos sobre las gradas. 1 de octubre Hora desconocida Poco a poco lo voy recordando. Recuerdo vagamente que me enfrenté a tres de ellos. Debieron de verme cuando subía por las gradas y me siguieron. Al despertar estaba tumbado de espaldas sobre un charco de sangre y cristales rotos en medio de la cabina de prensa. Al tratar de levantar la cabeza y comprobar el estado de la puerta, me fijé en los cristales inastillables. Por la pinta que tenían, parece que disparé a través del cristal para matarla a las cosas. Pero fallé. Porque los agujeros de bala estaban acompañados por otros agujeros más grandes. Los bordes de los agujeros más grandes que habían quedado en el cristal retenían tristas de piel y ropa, y eso quería decir que habían tratado de meter la mano por dentro. También había una línea en diagonal de agujeros de bala que empezaban en el picaporte y descendían hacia la izquierda hasta llegar al marco de la puerta. Examiné el arma y llegué a la conclusión de que debía de haber disparado entre 15 y 20 cartuchos. Me obligué a mí mismo a ponerme en pie y logré llegar hasta la puerta. Miré a través del cristal roto y vi cuatro cadáveres tendidos sobre las gradas. A lo lejos, vi otros dos. Al otro lado de la meta, que andaba en círculos en busca de una presa, aún no lo recuerdo bien. Pero creo que disparé por lo menos a uno de ellos a quemar ropa a través del cristal y lo maté en el acto. 2 de octubre. Aproximadamente 16 horas. He despertado esta mañana al oír el aullido de un perro. Tal vez fuera un lobo, pero como apenas si quedan seres humanos vivos en América del Norte, está claro que todos los perros domésticos habrán asilvestrado. Dios, cómo me duele la cabeza. Tengo curiosidad por saber si reconocerían en mí a un hombre vivo o si me atacarían nada más de verme. Como si fuera un muerto viviente. Me he dado cuenta de que los perros no se testan. Me recuerda el desprecio que algunos perros parecían sentir por los uniformes. Anabel muestra desagrado ante esas criaturas y las cerdas del lomo se le erizan tan pronto como huele a uno de ellos cuando se le acerca. Tengo sangre reseca por toda la cara y aún habito en este nido de cuervos sobre un campo de fútbol demasiado grande. Lo único que aún evidencia que fue un campo de juego son las metas y las hileras de gradas a ambos lados. Estoy maguchugado y... Maltrecho. Puede que el accidente me causara años graves. La zona de los riñones todavía me duele mucho y me resulta difícil sostenerme en pie durante mucho tiempo. Dentro de las mochilas que salen del helicóptero llevo cartuchos de 9 milímetros. Cinco raciones de comida preparada para comer y un rollo de cinta aislante aplastado. Me he animado un poco al comprobar que tuve la previsión de llevarme la mochila. Y dentro de él la navaja de multiusos 9 milímetros de agua y las gafas de visión nocturna junto a otros en seres de supervivencia. Trataré de mantenerme con un cuarto de litro de agua diario. Si no realizo ningún sobreesforzo creo que tendré suficiente agua para recuperarme y poder ponerme en marcha o al menos de pie. También conservo todo el equipamiento que en el momento de estrellar nos llevaba enfundado en el reverso del chaleco. Bajo el cinturón de seguridad, una pistola de cuchillo de supervivencia, bengalas y brújula. Los puntos que me he hecho en la cabeza son muy incómodos. Ojalá no hubiera tenido que hacerme la sutura con hilo de coser. Una botella de vodka o de cualquier otra bebida fuerte me vendría muy bien ahora. Tengo una mini radio de supervivencia PRC90 y la he empleado para tratar de comunicarme con el Hotel 23 por las frecuencias 282.8 y 243.0. No lo he conseguido. O estoy fuera de su alcance o la radio no funciona bien. Yo no sabía la ruta que pensábamos seguir pero aunque enviaran a todos los marines con todos sus vehículos y armas no podrían llegar hasta mi posición. Los muertos vivientes que encontrarían por el camino eran demasiados. Llegados a este punto no creo que Locre regresara. 3 de octubre. En este mismo momento desde mi posición elevada veo a 6 de esas criaturas. No parece que se den cuenta de mi presencia y ninguno de ellos ha tratado de subir por las gradas. Dado el alcance de la precisión del MP5 no me atrevo a disparar contra ellos y todavía menos y tengo que guiarme por la imagen verde y granulosa que veo con las gafas. El dolor de cabeza me va a enloquecer. He pensado en un par de ocasiones que podría salir de la cabina, bajar al campo y apuñalarlos a todos por la espalda. Entonces el dolor se me calma. Vuelvo a la realidad y me doy cuenta de que ese plan es una mierda. Cada vez que orino me salen pequeñas cantidades de sangre. Me he dado cuenta hoy al mearme sin querer encima de las manos. Debí de fastidiarme el riñón cuando el helicóptero autorrotó hasta el suelo. En primer lugar tengo que averiguar dónde me encuentro. En cuanto lo sepa tengo que pensar a dónde podría ir para conseguir un equipamiento mejor y tratar de comunicarme con el Hotel 23. En este momento ya se me habrán figurado que el helicóptero se estrelló. Voy a descansar y a recobrarme. Y luego me beberé dos litros de agua. He llegado a la conclusión de que si no me marcho de aquí acabaré por morirme. De noche hace frío. Sobre todo para alguien que tan solo lleva dos capas de ropa y tiene una puerta con ventilación no deseada. Maldito sea por haberme acostumbrado tanto a estar rodeado de gente. Se me ha roto el reloj. Aún marca la fecha pero las manecillas han dejado de moverse. Me imagino que podría matar a una de esas criaturas y quitarle un reloj. Tengo que estar al tanto de la hora exacta para controlar la salida y la puesta de sol. Han pasado unos nueve meses desde que fabrico la última batería de reloj. Estoy seguro de que aguantan mucho tiempo por lo que me vendría bien conseguir un reloj digital con temporalizador y cronómetro mientras aún pueda utilizarlo. Qué lástima que en mi situación presente tenga que pensar en qué mierdas podría pasar si es que no logro conseguirlo. Cuatro de octubre, aproximadamente dos horas. Hacia la medianoche otra de las criaturas ha logrado subir por las gradas. Me he puesto las gafas de visión nocturna con precaución para no quedarme deslumbrado con la luz verde. Durante cinco minutos he contemplado el cadáver que estaba de pie, en frente de la puerta en lo alto de las gradas. Y entonces las pilas de gafas han empezado a fallar. No llevaba mis pilas dobleadas en la mochila y por eso he tenido que quedarme inmóvil aterrorizado mientras la criatura metía la mano por el cristal roto y tanteaba por dentro. Todos y cada uno de los trozos de cristal que se caían al suelo me han sonado como un trueno. Ha faltado poco para que encendiese la linterna, pero he logrado contener el impulso porque sabía que, si lo hacía, vendrían más. Me he acordado de una escena de una película de dinosaurios en la que la chica no es capaz de apagar la linterna para impedir que la devore un tiranosaurio. La única diferencia consiste en que la chica asustada era yo y que no tenía coraje para encender la linterna. Era mi especie la que se extinguía. Al cabo de unos 30 minutos de tortura mental la cosa ha resbalado y se ha caído de espaldas por los escalones, y no ha vuelto a subir. He pensado que el estrépito de su caída traería otras, pero por ahora no ha ocurrido así. La próxima vez que salga de compras tendré que ir por las pilas. Por ahora tengo una pequeña luz LED de color rojo sujeta a la cremallera de mi uniforme de vuelo. No parece que escribir esto bajo la luz roja afecte mi visión nocturna, y la luz roja no los atrae. Este LED tiene tan poca potencia que las criaturas no han reaccionado desde que estoy aquí escribiendo esto. Aproximadamente 6 horas. El sol se asoma tras los árboles. El fulgor de la mañana ilumina toda la zona y me permite ver a los muertos vivientes dando vueltas por ahí abajo, donde tendría que hallarse la franja que marca las 50 yardas. Las mangas de viento que de las metas de… de esto se agitan a merced de la brisa matutina. No he logrado quedarme dormido hasta hace 3 horas y de todos modos me ha despertado cada vez que oí un ruido. Todas y cada una de las dilataciones y contracciones de los asientos de plástico bajo el sol matutino. Esta cabina de prensa empieza a oler muy mal, el cubo de la esquina se llena con rapidez y el olor comienza a joderme. He notado que ya no me sale sangre al orinar, aún tengo mayugada la zona de los riñones, pero no como hace dos días. Echo de menos mi hogar. Se hallaba bajo el sol abrazador de San Antonio, en Arkansas, en el Hotel 23. Ahora todas esas ideas se me vuelven confusas. Tan solo quiero volver a mi hogar. A un lugar alegre, a un lugar donde no haya muerte ni destrucción. Ojalá tenga felices sueños porque no conozco otra manera de escapar de este maldito lugar.